Por supuesto, Exolos contra el ganador de esta serie y Crew, por su parte, contra el perdedor de esta serie. Ya lo saben, ya tienen toda la información. ¡Kreamitsu! ¡Tenemos primer mapa! ¡Japan, diviértanse! Dice Tacolilla. Todos se saludan, claro que sí. Pásenla, lindo. Porque hoy vamos a tener una gran, gran serie entre el norte versus el sur. Así es, Leviathan en el lado de la defensa, que me parece que van a proponer algo muy agresivo, sobre todo en el sector de B. De momento Fusion en el lado del ataque, Lucius, ya quedan 10 segundos para que empiece esta serie. Se hizo de esperar, pero se viene. Y ahora sí que sí tenemos a los equipos dispuestos a darlo todo por el todo en esta serie, mejor de 3, que empiece entonces Fusion en contra de Leviathan. Y va Tacolilla agresivo, le ponen un alto, se va para atrás, está aturdido, se puede salvar, sigue a su compañero para cubrirlo. Buscan un fuego muy agresivo los jugadores de Fusion, ya lo mencionabas. La apertura bien, bien risquia, que estaba muy lastimado. Tacolilla lo puede sentar, Solution que se infiltró por la torre. ¡Ojo! Porque cambia por la Classic. Tacolilla, qué rápido que es los reflejos, logra reposicionarse, se escapa, sigue cumbida, se mantiene. Ojo con esto, porque la ventaja numérica claramente la tiene la gente de Leviathan. Está complicada la ronda para Fusion, pero aún así logran entrar al site y logran plantar la Spy. Quiz escondido en el rinconcito, lo quieren gualear y las balas que le pasan cerquita, pero no le pegan. A ver cómo resuelven, está lastimado King, Tacolilla, lastimado Meltzer también. Esperando a ver cómo resuelven, Whis y Hellful Solution también lastimados por parte de Fusion. Buscarán dar cara, se viene el Rite que ha crecido, van dando cara de a poquito. Hellful en principal debe, dos jugadores en torre, destruyen finalmente. Lo que es el Randy Poo, desde lejos Mercer termina por sentar a uno al Perso Pais. Gran trabajo por parte de Leviathan, pero todavía queda uno. Daniel Efló, Daniel Efló, asesinato doble, pero quedan tres. Ronda número uno para Leviathan. Empieza fuerte Leviathan jugando de manera espectacular esta ronda de pistolas clave para lo que va a ser esta segunda. Forzando las Spectres y una marcha tal vez que podamos ver en manos de Tacolilla. Finalmente sí van a estar del lado de la defensa. Una interesante ronda, estaban en desventaja numérica de parte de Fusion y dejaban a Hellful, ¿no? Un poco atrasado ahí, vigilando las espaldas. Y eso hacía que tenían desventaja numérica dentro del side. Leviathan, sabiendo esto, que no tenían por qué jugar al uno versus uno, no fueron por las espaldas. Y así hicieron como descontando todos juntos, ¿no? Llorieron todos juntos al side. Y finalmente fue la decisión correcta, una lectura que de momento Leviathan viene bastante fuerte. Y ahora la segunda ronda, Lucius y los muchachos de Fusion parece que van a plantear una posible entrada todos juntos. Me parece claramente intentando descontar. ¡Oh! ¡Qué tiro arranca a Tacolilla! Busca otro, conecta, sí, conectaba, pero no lo mataba porque, claro, es forzada. Tenía escudo ligero, sobrevive. Se tiene que ir para atrás, pero su trabajo está hecho. Solusion lastimado. Buscan la agresiva, pero claro, Leviathan ya tiene la información. Saben que hay compras del otro lado. Es una apuesta muy, muy osada. Si sale bien, rompen un poco con el ciclo de las rondas que podría llegar a ganarle Leviathan. Pero si sale mal, podríamos estar hablando. Podríamos ver un posible y parcial 3 a 0. Por el momento, obligados a irse para atrás. Lo frenaron en seco. Tacolilla un disparo certero, precioso, impecable. Sobre la jet duelista rival de la gente de Fusion. Se nos iban para B, hacían el fake. Y ahora vuelven caminando despacito, de la manito. Buscarán entrar nuevamente por A. Pero Leviathan no cae, no se come en el baiteo, papá. Siguen esperando. Fíjate cómo hay 2, 3 jugadores todavía holdeando el sector medio del mapa, ¿no? Por el spawn de los defensores. Para tener la rotación más rápida posible. Se queda. Tacolilla tiene la información. Se va para atrás. Busca dispara. Conecta. Asesinato doble. Y sí. King. El rey. Asesinato doble para vos también. Carcasa de pintura. Siamenvir. Helpful. Último jugador en pie. Que hace el capitán, el jefe del averno. A ver si se puede llevar alguna. A ver si puede descontar. Pero no. Probablemente va a guardar esas peces. Porque claro. Fusion rompió el cochinito. Y se quedaron sin créditos. Le shutea y le pasó cerquita. A ver, a ver. Helpful puede sobrevivir. Va a dar cara. Busca la apertura. Se las ama. ¡Uno! King. En rey. Triple, triple, triple. Para él. 2 a 0. Para Leviathan. Qué hermosa jugada. Sobre todo de parte de King con ese 3K. Una ronda en donde esforzaban todo lo mencionado de parte de Fusion. Muy arriesgado lo que hacían. Pero se la jugaron con absolutamente todo. Y ahora. ¿Quién se espera que Takulilla hubiese estado tan adelantado? Aprovechando de buena forma esa marcha. Y finalmente consiguiendo esa primera baja. Los dejó un poco cojos a Fusion. Y finalmente. Cuando ya quedaban 25 segundos. Intentaban hacer la apertura. Y quedaba demasiado poco tiempo. Y la posición de King fue clave. Porque con la carcasa de escinturas. Consiguió doble baja. Y ahí. Se quedaron muchas más estrategias. Pero me parece Lucio. Es que se viene la tercera ronda. Takulilla nuevamente adelantado. ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¡No lo vio! Derribado nomás. El estello que es muy bueno. Pero se va para atrás. Takulilla aprovechando las nubes explosivas. Se esconde. Se esconde. Se escabulle. Y puede conseguirlo. Recordemos que es económica. Takulilla. ¡Taco! 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 Asesinato! Doble repartiendo. Muerte y destrucción. Alguien que lo pare. Alguien que lo frene. Por supuesto. Ronda económica de Fusion. Los recursos son escasos para ellos. Lo mencionabas. Están debilitados en esta ronda. Y Takulilla sigue plantando. En principal de A. No quiere cederlo. En lo absoluto. Acompañado de King. Del Rey. Ahí. Para tener el fuego cruzado. Que es muy bueno. Va a dar cara. Se viene el pulgor. Buscan la entrada agresiva. Va a dar cara. Sentado lo más por curioso. ¡Aste! Gran disparo a la cabeza. Pero King y Adverso. Claramente se cobran. Buscaba otro más. No se pudo. NT para él. Pero el 3 a 0. Es para Leviathan. Ganan la ronda bonus. Igual. Una ronda complicada para Fusion. Ya lo habíamos visto. Habían forzado esa economía en la segunda ronda. Y ahora sí que sí. Es donde vamos a ver. Esas armas completas. Aún así. Las rondas y los puntos que tiene Leviathan. Como que complican un poquito. Pero Fusion sabemos el calibre de este equipo. Y sin duda. Ahora sí que sí. Tienen que jugársela con todo. Daniel O'Floque está a dos puntos. Hace que igual de esa definitiva. Así que podría llegar a ser crucial. Dominar esos extremos. De momento Leviathan también lo está dominando de buena forma. Y Tacolilla. Ojo. Porque la tormenta de cuchillas. Quiere empezar a adelantar. Rafa Tampendente. Y no consigue. Y la cabecita. Lo termina por Segar. Pero no hace el abenso. Intentando conseguir la gaza desde atrás. La consigue con la espectra. Y con la sheriff. Saca la sheriff. Y consigue doble baja. Está importante lo que está haciendo Leviathan. Con otra más en contra de Solushan. Y ahora Daniel O'Floque quiere intentar amermar un poco lo que está haciendo Leviathan. Muy agresivo de momento. Pero es el único que queda. Uno en contra de cuatro. Leviathan viene con todo. Por posible cuarto punto Lucios. Y Daniel O'Floque está muy complicado. Tienen la Spike custodiada. Todos los de la levioneta. Alguien. Por favor. Que me lo frene. A Tacolilla. ¿Qué le pasa? Está enojado. Está furioso. Haciéndole honor al videíto. A ver Daniel O'Floque. Quiero recuperar la Spike. Tiene uno a la derecha. No lo sabe. Busca la apertura. Pero cae el humo. La verdad que lo ayudo un poquito. Al menos como para ganar tiempo. El tema es que tiene que se revivir durante 40 segundos. Es un montón. Le rinde. La verdad le rinde a Daniel O'Floque. Tratar de salvar a esa Phantom. Pero claro. Tiene que tener mucho. Mucho cuidado de no caer. Sabe que la economía está lastimada. Está él solito. Versus cuatro jugadores de Leviathan. Revisando un poco las espaldas. Nosotros ya sabemos que esta ronda se terminó acá. Así que Mitsu. ¿Qué decirte? Más que Tacolilla arranca on fire. Le costó un poco igual encontrar las kills. Pero lo importante es que al final de la ronda las termina por conseguir. Él junto a sus compañeros. Yendo adelante. Esto es un poco lo lindo de este mapa. Lo lindo de Fracture. Es que a veces. Uno tal vez está acostumbrado. A que en la defensa se defiende. A veces sí. Se suele ver alguna ronda más agresiva. Que adelantan. Pero en Fracture. Es mucho más común. Ver un equipo que defiende atacar. Que fue básicamente. Lo que hizo Leviathan. En esta ronda que acaba de pasar. Sí. Lo hemos comentado. Fracture. Que es un mapa en donde. Es necesario. Cubrir y dominar. Algunos de los cuatro sitios. Y es lo que está haciendo Leviathan. De momento. Lo hemos visto de dos rondas. Si no me equivoco. La primera ronda de pistolas. Y ahora. Esta ronda en donde no tenía nada que perder. Sacó la tormenta de cuchillas. Que tenía una espectra. Así que. Ni siquiera eso. Sino que tenía la Cherif. La saca. Y aún así consigue la doble baja. Yo creo que. Claramente con Adverso. Y ese fulgor. Fue clave. Para que Aztec no tuviese ni chance. De posible refragrar a su compañero. De hecho. Medio que se desposicionaba un poquito. El jugador de Fusion. Y Tacolilla. Lo dejó. Le dejó la jugada. Siempre para forzar. El uno versus uno. Y fue clave. Lo que hizo. Lo que hicieron. De parte de Leviathan. Al menos en este mapa de Fracture. Están siendo. Muy sólidos. Lo que estamos viendo. Y. Para tener en cuenta. No porque. Fracture. Es el. Es el primer mapa de Fracture. De Leviathan. Así que. Un muy buen debut. Tacolilla. Con ocho asesinatos. Ya vimos la pausa táctica. De parte de Fusion. A mí Near. Tiene que poner un poco. Las cosas claras. Y decir. Qué están haciendo mal. Qué están haciendo bien. Y qué está haciendo. Sobre todo. Leviathan. Para sacar ya cuatro puntos. En contra de cero. Está complicado. Era un poco también. Lo que decíamos. ¿No? El hecho de perder esa. Fusion propuso el forzado. En la ronda número dos. Que eso también. Ya te deja en ese posible 3 a cero. Ahora Leviathan ganó. Igual no. La ronda de compras completas. Pero que bueno. Obviamente Fusion nuevamente. Eso lo lleva a tener una economía muy muy lastimada. Tacolilla un poco más defensivo. ¿No? Un poco menos arriesgado. Un poco menos osado. En esta ronda. Pero igual adelantado. Por principal de A. Sigue buscando. Sigue esperando. Igual. Realizando no encuentra a nadie. Mirá la King también. Posicionado por corta. Previo a la puerta. O para salir. A dar cara. En cuanto Tacolilla detecte a alguien. Buscar ese double pick constante. Antifíjate Tacolilla. Claro que sí. Descontando a Wiz. Intratable. El rey no estaba. Pero dice tranquilo. Yo me mando igual. Yo puedo solo. Nuevamente igual. No a recordar y a mencionar. Ronda semi económica para Fusion. Están con Sheriff en mano. Preparadas. Revisan los ángulos cerrados. Por las dudas. Porque sí. Tacolilla podría haber comido. Pero no ha sido el caso. Sigue esperando. A ver. Mirá. Mirá. Joldeabio al primero. Dispara. No encuentra. Se da para atrás. Posiblemente de cara nuevamente. La falla sísmica. Que es muy buena. Y carcasa de pinturas para acompañar. Cae de forma excelente. Obligado. Se dice para atrás. Salen shuteando un poco. A ver si el timing lo acompaña. Pero el Leviathan no los está yendo a comer. No tienen la necesidad. Cerrando. Ahora están jugando mucho más tranquilos. Jugando un poco con la. Pocas paciencia que tienen los atacantes en este momento. Están cegados. Pero ay. El wefeo. Las balas no conectaban. Madarka. Finalmente Adverso que termina llegando. Entrando para outside. Termina lanzándose desde caída. Solution que no puede hacer demasiado. Y se viene. Es un errorante que cae de forma perfecta. Pero se termina subiendo inside. Se termina subiendo inside. ¿Qué pasó con Aztec? De nada le sirve aprovechar esa definitiva. Porque Adverso consigue el 4K. Y el quinto punto para Leviathan. Lo que pega a Adverso salvando prácticamente esa ronda. Desde una situación complicada. Donde incluso bajaban hasta colilla. Estaban en una clave de ventaja. Si no me equivoco. De dos hombres menos de parte de Leviathan. Y esa definitiva fue clave. El timing que lo acompañó. Y lo tenía muy bien controlado. La entrada que tenía que ser más o menos en este tiempo. De parte de Solution. Porque los segundos ya empiezan a costar un poquito. Es un sexto player. Lo hemos mencionado muchas veces. El rey. Paquete explosivo. Tumba vivas. No logra conectar. Tiene que replegarse. Tiene que salir corriendo. Porque ahora puede que se venga la internada de parte de Fushan. Pero simplemente se quedan un poco dubitativos lucios. Están jugando con respeto. A la levianeta se le respeta. 5 a 0 el marcador. Y de momento Fushan. Que ahora va con la ronda de compras completa. Y es una ronda muy clave para ahí. Tiene que ganar la Cielo Cielo. También Siqueo. ¡Oh, no! Así que la primera baja. Una bala directo a la cabecita en contra de Aztec. Termina por acabar con su gemelo Lucio. 5 para 4. Adverso, intratable. Acompañando a su equipo. Gran baja. Importantísima. La de Leviathan. Una ronda de compras completas. Dispara. Y no encuentra la solución. Derribado. En manos de Pyce. Lograron comer el sector de Torre. Pero hay que ver si con esto alcanza. Puede ser suficiente. Pyce encuentra otro. Se comía el cable Hellful. Nada que hacer. Está el último. Luis en Torre. Va a dar cara. Descuenta. Pero queda muy lastimado. 9 de vida. Y con 8 balas. Lo iba a recargar. Está más que espoteado. Lo van a ir a buscar. Lo esperan. La Spike está en manos de Leviathan. Está una balita. Medio pixel de balas con Wolfgang. Incluido King. El rey de la Leviathaneta. Nos consigue el 6 a 0. Un sexto punto para Leviathan. En donde Fusion va con 0 rondas. Es una situación complicada. Es la selección de parte de Fusion. Además un Fracture. Que ellos han tenido buenas opciones. Han tenido buenos partidos. Y han conseguido esos puntitos. Dentro de este mapa. Pero ahora. En el lado del ataque. En contra de Leviathan. Quizás se sorprendan un poco. La agresividad que está teniendo. Sobre todo Tacolilla. Prácticamente todas las rondas. Adelantando. Y hay que saber. Como digo. Ahora. Claramente van a gastar. Muchísima utilidad. Para intentar. Sacar a Tacolilla de ahí. Lo que no se esperan. Es que no hay nadie. Simplemente. Estaba Melzer. Pero no consigue la baja. Y ojo con esto. King. Adelanta. Consigue la primera baja. En contra de Solution. Pero Whis. Rápidamente. Refraguea con la Tormenta de Cuchillas. En mano. Recoge de arma. Y ahora. Va a intentar. Hacerle una posible internada. O al menos. Prisionar. En el sector de satélite. Y me parece que Leviathan. Van a jugar esto. Bienvenido a Salim. Tranquilo. Que haya la definitiva. Fosa VIP de los sumos. Buena ejecución por parte de Fushu. No una propuesta distinta. Un poco más tranquila. Un poco más lenta. Un poco más táctica también. No buscar entrar y jugar al pegue de una. Sino conquistar sitios de a poquito. Ronda sólida. Van a poder plantar. Pero todavía no se animan. Hacen un poco el fake. Están revisando arriba del site. Abajo. Finalmente sí. Lo van a poder conseguir. Se anima a disparar. Shutea. Sin ver. Sin información. Pero las balas que podían conectar. Va a dar cara adverso. Bien agresivo. Está Helfull con la chat. Lo tiene enfrente a la izquierda. Lo encuentra. Sentado por Curioso. Vice. Uno menos. Mercer que está infiltrado. Adverso. Está chabla. Adverso. ¿Qué pasa? Es el dos para tres. Busca dar cara a Helfull con la chat. Está aturdido. No ve absolutamente nada. Disparar a larga distancia. Está difícil. La colilla que quiere adelantar. No lo encuentra. ¡Helfull! Asesinato doble. Está colilla en uno de vida. A ver cómo hace. Tiene tres de vida. Helfull lo está esperando. Está en la escalera. Lo vio. Lo tiene arriba. Una ronda en donde no se encontraban con ventaja armamentística por nada del mundo. Una tormenta de cuchillas bien utilizada de parte de Whis. Utilizando ya y concretando la primera baja y luego la fosa de Peria. Que apostaron por esto. Apostaron por hacer un poco el juego de Sneaky de parte de Helfull. Y finalmente jugar con la Yatch. O sea, estaba complicado cuando vas con la Yatch y una fosa de Peria. En el ataque estás siendo un poco riesgoso, ¿no? Porque te pueden llegar a tocar ese piqueo desde la distancia. Y no tienes manera de responder porque tienes una Yatch. Pero claramente en conjunto sus compañeros lograron toda esa ronda. Primer punto para la vida neta. Lucio. Se viene este punto octava ronda. Nuevamente la entrada. Insisto. Me gusta el pichón que está moviendo en estos momentos. ¡Se encuentra! ¡Se encuentra nomás! ¡Qué inconsolución! Pierde el choque. Aztec encuentra igual el refrag de forma temprana. La spike ha sido plantada. Prepara los humos. Los termina por lanzar. Recarga. Hay buenas definitivas por parte de Fusion para defender esta spike. Y cae el tono rodante. Finalmente. Busca la entrada. Vuelas por los áreas de la colilla. Busca, busca, busca. Encuentra. Se termina cayendo del sector de escaleras. No revisa. Lo vio. Lo encontró. Lo encontró. Está aturdido. Qué bien el juego por parte de Levia tan adverso. Para ayudarlo. Para descubrirlo. Lo están shuteando. Está buscando a Yale Flo. Que ya está más que spoteado en principal. Pali no logra encontrar a la baja. Cae a la definitiva para ganar un poquito más de tiempo. Pero está Weiss muy lastimado. En 30 de vida literalmente se encuentra una mala. Termina subiendo para arriba del side. Y lo encuentran derribado. Helpful. A ver qué hace Helpful. Shutea. Encuentra uno. Busca otro no se puede. Adverso. Triple kill. Pero ya no hay tiempo para desactivar. Ronda número 2 para la gente de Fusion. Fusion que acaba de jugar el todo por el todo a ese post plant. Y sacaron esa ronda. No quedaba ninguno preview para ellos. Pero ese segundo puntito me sirve. Que intentaban ahí Helpful que estaba un poco retrasado. Pero finalmente tenían el timing. Tenían ahí el tiempo suficiente con el ataque orbital de parte de Daniela Flo. Y usaron ya todos los recursos que habían guardado. Porque el marcador iba 5-0. Y tenían todas las definitivas de parte de Fusion. El cual tenían que jugársela en algún punto. Había que quebrar un poco esa racha que estaba teniendo la levianeta. Y ahora armas contra armas lucios. De momento la levianeta no practica ninguna jugada muy agresiva. A no ser de parte de Meltzer que ahora domina el orbe. Y esto puede ser peligroso. Le da el timing justo. La entrada, la apertura de parte de Fusion. Solution también por su parte consiguiendo la apertura. La segunda cara al piso. Se complica en contra de Leviathan. Pero ahora sí entra de vez eficiente. En contra del mismísimo Chamber. El mismísimo jugador de 17 años. Que ahora no me quedó dentro de la partida. Meltzer está pegando lo que no está escrito. Disparo a la cabeza. Astin no tuvo tiempo de reaccionar a la jugada que estaba planteando de momento Leviathan. Se comieron un poco. Situación complicada. Pero ahora Leviathan está con un hombre vivo. 26 puntos de vida. Va a tener que jugar. Se lo va a encontrar en contra de Wiz. Fusion que acaba de conseguir el tercer punto. Marcando el 6 a 3. En contra de Leviathan. Intentando retomar un poco el partido. Lucios se había complicado. Pero ahora intentan achicar ese marcado. Qué bien Fusion. Me está gustando mucho el Fusion que vimos estas últimas 3 rondas. Insisto. Pasamos de un Fusion en el que claramente no se estaba encontrando. Un Leviathan que les estaba buscando la agresiva constantemente. Ronda tras ronda. Consiguiendo esas primeras kills. Tu me asunto acudicia que en cuanto en 3, 4 rondas iba ya 8 kills. Una locura. Una cosa bestial. De repente ya después de ese 6 a 0. Fusion empieza a jugar las rondas un poquito más tácticas. Un poquito más lentas. Con los humos. Con las utilidades. Y a poquito me parece que se están encontrando en el mapa. Solution con la operator dorada. ¡Qué tiro! ¡Solution! Derribado Taco Lilla. Entonces baja importantísima para la gente de Fusion. El armamento está complicado para la gente de Leviathan. Hay que decirlo. A ver si pueden sacarle provecho a esta baja importantísima. Tienen la ventaja numérica. La están jugando tranquilos. Igual despacito. Sin apurarse. Y esto es lo que te mencionaba. Un juego un poco más táctico. Un poco más tranquilo. No desesperarse. Al ir tanto al choque. Porque en el choque o en el pegue rápido al menos no se estaban encontrando. A ver si se encuentra. ¡Lo vean! ¡El rey! ¡Qué rápido que es! Y esto es un poco lo que te decía. Pero ya está detectado. Está marcado. Sale corriendo. Dispara. Jotea. Carcasa de Pinteras. Que es muy buena. Pero los come. Está cegado. No lo ve absolutamente nada. Benzer para Sabela. Y a su compañero. No pueden pasar por un principal de A. La ronda de repente queda un 3 para 4. Y de repente la ventaja la tiene Leviathan. Una entrada que va a estar dificilísima para Fusion. 4 en contra de 3. Y Fusion que ahora luego tener una ventaja concretada la termina por perder porque Leviathan está jugando sumamente sólido. Pero las dobles sheriff de parte de Meltzer y también de Baez que intentan jugar con esto. Pero King tiene la ventaja. King consigue la segunda. King consigue la tercera. El rey que ahora sí que sí quiere conseguir ese séptimo punto y está abajo de sus compañeros. ¡Alza la voz! Empieza a chocalar y Meltzer consigue el séptimo punto en contra de Fusion. Una entrada muy complicada para ellos. Tú lo decías, no lo querían dejar. Tenían un 5 para 4. Y finalmente estaban acorralados. Querían hacer la entrada, la apertura en ese sitio como de lugar. Leviathan lo termina por manejar realmente bien. Se viene entonces una pausa táctica de parte de Leviathan también. Una ronda que ahora sí que sí es la última antes del cambio de la voz. Falta poquito, falta poquito nomás. Pausa táctica. La primera de Leviathan. Ahí teníamos el tiro, ¿no? De Solution, que era clave. Una ronda que comenzaban bien, pero que de repente se complicó un poquito. Está difícil, está intenso. Por ahora un 7 a 3. Sólido igual, favorable para Leviathan. Hay que tener en cuenta, no, recordemos por si las dudas o por si no lo llegan a ver, ahí arriba a la izquierda, mi mapa fue la selección de Fusion. Este es Fracture. Por ende, Leviathan selecciona al lado. Y decidieron empezar en la defensa. Así que toca ver qué pasa en este cambio de lados. Segundo mapa de este enfrentamiento de esta serie al mejor de 3 es Breeze. Selección de Leviathan. Y como les veníamos mencionando, ¿no? Ni Leviathan jugó a Fracture en lo que ha sido el BST, este stage número 1. Ni Fusion jugó a Breeze. Así que en ese sentido, los que vamos a estar viendo el día de hoy son sorpresas por parte de Leviathan, por parte de Fusion. Déjame decirte que hasta ahora la defensa de Leviathan me ha gustado mucho. Bien agresivos. Pero con la medida justa también. No eso de ir a buscar siempre, siempre el choque, siempre el pique agresivo. Sino de, bueno, cuando se puede, se puede. Y cuando no, jugamos una ronda más tranquila. Jugamos un poquito más a defender, a cubrir ángulos. Creo que en ese sentido han encontrado un poco un balance, ¿no? Bastante bueno, bastante útil. La colilla con Operator. Subida a la caja para tener un ángulo distinto. Un poco más sorpresivo, si se quiere. Se puede ver las caras con Hellful, si es que decía adelantar. Pero lo tenemos a Solution, ya adelantando de a poquito para el sector de B. Está la cámara del Cypher que solamente le va a dar buena información. Sí, mirá. Y además abajo está Adverso clavando la mira, el ángulo. Puede revisar Principal, puede revisar Arcadia. Y esa cámara va a ser clave, déjame decirte. Shutea, le da en el hombro. Buen disparo por parte de Adverso, lamentablemente no era aquí. De momento se hace desesperar el daño que Adverso quería causar en contra de los muchachos de Fusion. Pero, de momento Solution que intenta acoplarse un poco más cerca a lo que viene siendo el sitio de B. No se atreve, está muy cerca de B. Si puede ser el duelo. Concritao está apuntando. Y ahora sí se pueden llegar a encontrar. Tiene un jaulo trampa, pero se lo termina por derrocar. Y ahora la jaula que termina por fuchar de buenas formas. No concretó el tradeo en contra de Aztec. Le bloquea la visión. Y Kim cambia por su parte en contra de Andrés Vallejo. Lo termina por sentar. Prevalece en el duelo. Cinco en contra de tres. Se le pone cuesta arriba en contra de Fusion. Y ahora tienen que intentar hacer esta internada. Pero está muy complicado. Vice dominando el sector de Mercadia. Adverso muy tocado. Pero ahora sí se... Que sí se viene la internada. Aparte de Wiz lo sienta. Se termina por caer del cansancio en contra de Vice. Y cuatro para tres. Está un poco mejor la situación. La spike está siendo plantada. Y ahora sí que sí empieza la cuenta regresiva. Cinco de vida para Aztec. Está muy complicado. Está intentando adelantar. Tiene que hacer una jugada agresiva. Porque si juega un poco al contacto. A esperar a los muchachos. Se va a tener menos segundos de reacción. En contra de la tumba arriba de parte de King. Consigue la baja. King también por su parte. Quiere cerrar esta ronda. Es el único que queda de parte de Leviathan. Daniela, Flo y Wiz concreta en este cuarto punto. A favor de Fusion. Me había confundido un poquito. Pero esta sí que sí es la última ronda. Antes del cambio de lados. Y ahora parece que Leviathan claramente quiere irse por ese 8-4. Y Fusion. Que el panorama que mejor se podría dar para ellos. Sería conseguir esta ronda. Y luego de esta ronda ya ganada. Me parece una muy buena respuesta que podrían llegar a tener. Sí. Solid post plan. La verdad por parte de Fusion. Lograron defender a la spike de forma correcta. Ahí tal vez no se pudo encontrar. Leviathan la skill. Me gustó mucho lo que hizo Vice. Fue muy muy sorio. Fue muy bueno. Bueno, hablando de tacolista. Ojo, porque busca la agresiva. Obligada y se para atrás. Esa falla sísmica te obliga a evitar arrepentirte. De sensaciones de dibujo. Agresivo. Le pega el disparo en la cabeza. Pero fue Wolvan. Por eso no lo mató Wiz. Dios aparte. Hay que el guardián. Están cegados. No venía nada adverso que logra llevarse a uno. Pero no pudo con otro. Cae el culo de arriba sin problemas. Cae el tono rodante atacante. Que es muy bueno. Claro que sí. Que está sordido. No ve absolutamente nada. Pero Melzer. Para ayudar. Y cubrir. Evitar la entrada. Demianza en la definitiva. Lo encuentra. Quiere plantar. Y Wiz. Que le salva la fe a su compañero. Que estaba distraído. Spice quiere hacer el milagro. No se lo permiten. Y ahora sí. Mitsus. Sienta cinco. El marcador. Buena remontada por parte de Fusion. Aún así. Ventaja. Sutil. Para Leviathan. Dos rondas ahí que tienen a su favor. Y una última ronda antes del cambio de la base. Un poco caótica para Leviathan. En donde terminaban por adelantar. Uno tras uno. ¿No? Tacolilla empezando. Luego le seguía adverso. Conseguían ahí una bajita. Pero aún así. El profit era. Digamos en negativo. Era para atrás. Y finalmente Fusion lo logra manejar. Realmente bien. Whis. Dominando las espaldas. Dominando el espacio. Aplica muchísima presión. Y Leviathan tenía simplemente que. O sea. Lo único que podrían llegar a hacer. Era correr. Porque los tenían ahí por todos lados. Y finalmente. Jugaron muy bien con la mente. Y con los espacios de parte de Fusion. En contra de Leviathan. Y ahora. Lo mencionaba en 7-5. El marcador. Ronda de pistolas. Entonces. Sí. Me parece que hay una pausita. Sí. Es un pequeño entretiempo. ¿No? Dos minutitos. Como para enfriar un poquito. Probablemente planear alguna estrategia. Es una pequeña pausa. Esto se va a estar dando. O sea. Desde ayer. ¿No? Pero se va a seguir dando en todas las partidas. Un pequeño entretiempo. Para descansar. Para refrescar. Para calmar un poquito la mente. ¿No? El mental. Y ver cómo. Cómo plantarle cara a este cambio de la voz. Por el momento. No te voy a mentir. Un inicio de mapa. Un inicio de Fracture. Que en un principio. Me preocupó por parte de Fusion. Siendo su selección. Y ver que de repente Leviathan. Comienza con un 6-0. Si no estoy equivocado. Es mucho. Dio un poquito de miedo. Pero de repente. Empezaron a jugar un juego. Un poquito más táctico. Un poquito más lento. Un poquito más tranquilo. Y de a poquito. Fusion se empezó a encontrar. En ese ataque. ¿No? Digo. Pasar de un 6-0. A lo que sería un 7-5. Está muy muy bien. Te deja un mapa. De repente. Muy muy parejo. ¿No? Cuando de repente. Parecía que tal vez. No iba a ser tan parejo. Hay que ver que pasa. En este cambio. De lados igual. ¿No? Hay que ver que pasa. Estoy viendo. Claro que sí. Un Leviathan. Con un 5-power. Muy muy potente. Muy buen pegue. Muy fino. Disparos a la cabeza. Concisos. En ese sentido. Me parece que tal vez. Me pareció. Un poquito mejor al Leviathan. ¿No? Al menos en esta primera mitad. Entonces. Hay que ver que pasa ahora. Con el ataque. Que seguramente. Para mí. Se viene bien agresivo. Por parte de Leviathan. Y hay que ver. Por supuesto. Como decide defender Fusion. Sin duda. Lo que hizo Leviathan. En las primeras rondas. Fue clave. Y fue muy bueno. Porque se fueron turnando. La atención entre ellos. Primero. Tacolilla. Empezaba muy agresivo. Empezaba siempre. Con doble. O 3K. Dentro de las rondas. Y ya cuando. Fusion. Estaba muy atento. A la jugabilidad. De Vicente y Compañón. Tenían que hacer algo. Tenían que hacer algo. Con Tacolilla. Tenían que derrocarlo. Tenían que prestarle. Muchísima más atención. Que al resto de los jugadores. Y fue ahí. En donde Adverso. Empezó a tomar. La batuta. Digamos. En donde adquirió. Muchísimos asesinatos. En donde bueno. Cae Tacolilla. Fusion quizás. Se confió un poco. Y estaba Adverso. Lo vimos con ese 4K. Impecable. Lo que está haciendo Leviathan. Pero en las últimas rondas. Fusion sin duda. Empezó a encontrarse. Un poco más. En este mapa de Fracture. Y me pregunto. Qué va a pasar. En el cambio de lados. Porque ya lo dijimos. No tenemos mucha data de Leviathan. Y es un nuevo back. Ay. Buscan agresiva. Claro que sí. Es un poco lo que te decía. Lo que mencionaba Tacolilla. Ya descontando a Aztec. Ojo con esto. Porque siguen disparando. Siguen shuteando. Y ya ponen a dos jugadores. La gente de Fusion. Tiene que irse para atrás. Se viene la rotación. Los están yendo a buscar. Igual sin respeto. Los quisieron comer por la espalda. Y lamentablemente malió sal. Para Fusion. Uno versus cinco. Wiz. Tiene que hacer un milagro paranoico. Revisa la espalda. Va a dar cara al primero. Sentado. Dispara la cabeza certero. Pero Wiz muy lastimado. Igual 48 de vida. Dos balitas. O una. A la cabeza. Va y lo sorprende por la espalda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va querido? Bueno. Muchas gracias por la ronda. Vamos para la siguiente. Leviathan comienza solo. En este cambio de lados. Ya tenemos ese 8 a 5. Así es. La primera ronda de pistolas para Leviathan. Algo que nos llamaba la atención. En el anterior lado de los equipos. Era que Fusion decidía por forzar esa economía. Y ahora los vemos ahí un poquito más precavidos. Antes malió sal. Como decimos. Se dejaba que Leviathan se escapara prácticamente. Y ahora un poco más precavido. Van con esta es classic. Ronda económica para ellos. En donde Leviathan tiene que jugar a ganar. A como de lugar. Esta ropa. Ay. Agresivo lo de Wiz. Pero no. Termina saliendo mal. Complicado. Cambia la Gauti. Y para de lejos. Adverso. 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 Le quieren dar cara. Y no se puede. Contra adverso. Triple kill. Para el capitán de Leviathan. Es el 9 a 5. Ronda. Bueno. Económica. Se la jugaron rapidito. Vamos a jugar al full stack. Full agresivo. Si sale bien. Buenísimo. Y si sale mal. Vamos a la siguiente. Que es la que nos sirve. ¿No? Ronda de bonus para Leviathan. Ronda de compras completas para Fuyo. Sin duda vimos una estrella fugaz. En donde. Esta ronda fue. En un milisegundo adelantado. No se la pensaban demasiado. Y Leviathan estaba esperando. Los colobrosos abiertos. Más que. Propiciante para ellos. Adverso. Aprovechando. Con todo ese espectre. Su movilidad también. Y la cadencia de disparo que tiene. Por supuesto. Ronda. Ahora sí que sí que Fuyo. Tiene armas completas. En el lado de la defensa. Les está escuchando. Me parece que se vienen todos por esto. Comen por corta. Tienen que irse para atrás. Empiezan a tosquear un poco entre ellos. Incluso. Le está comiendo por principal. Se toma Whis. Que hace un gran trabajo. Se lleva al primero. Pero Tacolilla le dice que no. Atento para el refrag. Helpful. Que quiere comer. Pero el sector debe. Y sí. Van a buscar de alguna forma sorprenderlos. Está dentro del site igual. Ojo. Solution. Que tiene la información. Sabes que tiene un player en caída. Sabes que tiene otro en el site. Está encantado. Muy encantado. Los jugadores de Leviathan. Y Solution que encuentra la kill. Se la va a jugar. A ver si se anima a darle cara a Tacolilla. Que ya también se imagina por dónde puede venir. Pero claro. Está solo. Uno versus tres. Saber Tacolilla. Dispara. Dalí en el flow. Apertura agresiva. Salía corriendo. Le pone una en la frente. Y con esto. Ronda para Fuchsia. Era la ronda que no se les podía escapar. Sino nuevamente ese 3 a 0. En este cambio de lados hubiese sido para. Muy complicado para los muchachos de Solution. Se les escapaba al doble dígito de parte de Leviathan. Y ahora sí que sí. El plante en ese sitio de A. Fue efectivo. Consiguieron ese sexto punto. Y ahora tres ronditas de diferencia. Usualmente no se han escapado. El principio del partido sí fue muy dominante de parte de Leviathan. Pero luego desde que Fuchsia empezó a achicar un poco el marcador. Ahora se mantienen ahí un poquito equiparados peleando por este mapa de Fracture. Pero ahora es como la recta final. Lucius. Ahora es donde cada ronda empieza a pesar demasiado. Porque Leviathan está mucho más cerca de llevarse este mapa de Fracture. Que lo que es Lucius en estos momentos. Y que de hecho es su selección. Ojo con Wills por su parte. Que se puede llegar a encontrar a tres jugadores. Y Melzer que va a ser el primer contacto. Le ve el hombrito. Y Melzer también termina por Calearo. Por supuesto que estaba King. Uno de los mejores Rays que tenemos dentro de Latinoamérica Sur. Ajusticiando su nombre. Consigue la primera va. Talgolilla esperando. Mirá se va a encontrar con dos. Lo vio. Lo vio. Se lleva uno. Waleado. No sé ni cómo. A ver que le quiere comer el humo. Y finalmente lo derriba. Va. Es su compañero. Fuego cruzado. Muy bueno. Nuevamente. Una ronda agresiva por parte de Fuchsia. Voloraron a encontrar las kills. Hasta desde lejos. Desde el spawn de los defensores. Disparando. Intercambiando balas a través del humo. Está con Solution. Que le cubre la espalda. Pero. Por cómo vienen las cosas. Querida Mitsu. Me parece que Aztek y Solution. Se dan cuenta de la ronda. Está muy difícil. Está cuesta arriba. La van a ir a guardar. No tienen tanta. Tanta economía. Aztek sí. Aztek tiene créditos. Como para volver a comprar. Pero dice. No vale la pena. Guardemos nada más. Solution claramente. No cuenta con una gran cantidad de créditos. No va a poder forzar para la siguiente. Mejor tener dos vandals que tener una. Sin duda. Fue muy buena la limpieza. De parte de Leviatán. Una utilidad muy bien aprovechada. Que de momento le está rindiendo frutos. La lectura que están haciendo al inicio de la ronda. Es muy buena. Y dejan ahí. Como que les cortan las alas a Solution. A pesar de que ellos terminan por proponer. Y ojo con esto. Porque parece que los están buscando. Son cinco. Y bueno. Tampoco es que estén tan confiados. Porque si llegan a perder una armita. Quizás se les complique. Para comprar en esta. En la ronda posterior. Así que. Se quedan precavidos. Limpiando sus espaldas. Y finalmente el décimo punto. Lucios es para Leviatán. Ahora. Complicado. Están a cuatro rondas. De diferencia. Y una pausa. Táctica. De parte de Fusion. Están complicados. Ahí tenemos tres vandals. A uno le ha alcanzado también. Y los demás. Van a apostar por toda la utilidad. Una ronda. Muy muy complicada. Whis tiene la tormenta de cuchillas. Hellful también está a un puntito. De tener esa fosa de Peria. Y ya lo hemos visto. Que hace maravillas con esta. Y la Yatch. Así que no me sorprendería. Tampoco que en algún momento. Se asome esa justiciera. Y del otro lado. De parte de Leviatán. Una definitiva. De parte de Melzer. Claramente. Tenemos los spots. Más que definidos. Por ese ataque. Posible ataque orbital. Quizás. Hagan una jugada. A limpiar Backside. ¿No? Que siempre funciona. Y siempre. Sirve para. Limpiar algunos ángulos. En donde no quieres. De momento limpiar. Y que quieres. Dominar algún sitio. Quizás. Pero bueno. De momento Lucios. 10 a 6. El marcador. La pausa táctica. De parte de Fusion. Que esperemos que les funcione. Es la segunda ya de ellos. ¿No? Y bueno. Está tenso. Está muy muy tenso. Una partida difícil. Hay que tener en cuenta. Recordamos igual. Por si las dudas. Por si recién están sintonizando. Por si no saben muy bien. ¿Cómo es el formato? El equipo que pierda la serie. ¿No? No queda eliminado. Sino que es un formato de doble eliminación. El equipo que pierda. Se va a estar enfrentando en contra de Crew. El día de mañana. Y el equipo que gane esta serie. Se va a estar enfrentando en contra de Exolos Laser. También. El día de mañana. Así que mañana partiazos. Independientemente del resultado de acá. El día de mañana van a haber partiazos. Sí o sí. O son los cuatro mejores equipos de la TAM. Del sur. Y del norte. Yo tengo un poquito por las dudas. Precadido. Preparando la carcasa de pinturas. Para que rebote con la pared. Probablemente y caiga en torre. Entrada. Va a dar cara a Tacolilla. Justo consigue la información y se va para atrás. Ataca orbital que es bueno. Busca la entrada agresiva. Tacolilla se infiltra. Se esconde en los humos. Cabuche. Finalmente logra entrar para el side. Destruye. Lo que sería el Randy Poo. De ese chamber. Daniel Flo apareciendo en la ronda. Asesinato doble. Para él. Bajas importantísimas. Va a dar cara a Asomagel. ¿Por qué descuenta? Daniel Flo con la triple. Solo queda Bajas. Solo queda Bajas. Y así como viene. Así se Bajas. Así se fue. 10 a 7. Fusion consigue una ronda. Ahora sí que sí. Achicando esa diferencia. Muy clave lo que hacía Fusion. Intentando diferenciar un poco el tiempo que estaban teniendo del lado de la defensa. Ahora ellos son los que eran más agresivos. De hecho cuando empezaba la ronda ya Wiz, Daniel Flo y no recuerdo muy bien quién era el tercero. Pero tres de ellos adelantaban por el sector de satélite y les llegaban por las espaldas a Leviathan. Y fue clave para que Daniel Flo finalmente consiguiera su doble baja. Dejaban la Spike y no había quien la recuperase para ser el cliente efectivo. Se le completaba la ley de neta. Pero dice 7 el marcador. Tú lo mencionabas. Y ahora esta nueva ronda número 18 que es muy clave. Porque todos tienen armas. Unas definitivas bastante importantes. Sobre todo adverso para propiciar el posible ataque en el sector de túnel. Están intentando escabullirse. Y en cualquier momento se van a encontrar las caritas. Un minuto veinte. Hay tiempo para trabajar. Ronda tranquila. Se escabullen por el ducto desde abajo. Hacen la rotación. Querrán sorprender desde Arcadia. Y pueden llegar a conseguirlo. Adelantan agresivos por el sector de antena. Ahí estaba Vice esperando descuento a uno. Puede conseguir el segundo. Y Vice encuentra a todos. Mató a dos. Vice podían contar el tercero. Pero no. Vice se mantiene con vida. Igual a que costó. 10 de vida. En coma quedó este jugador. Muy difícil la ronda para la jet duelista defensora. Adelanta por principal de hasta esta colilla. No lo escucha igual. Parece que está manteniendo el shift. Sin hacer mucho ruido. A ver cómo resuelven. Muy lastimado, Vice. Dos jugadores menos por parte de Fusion. Se viene la entrada de King. Agresiva. Abuela. Entra para el site. Y no ve a nadie. A menos en la parte de arriba. Abajo tampoco hay nadie. Una ronda que Fusion tendrá que jugar de lleno para el retake. Si es que se animan también, ¿no? Tienen créditos. Así que sí. Yo creo que sí se la van a querer jugar. Está atento, Vice. Para hacer la entrada agresiva. Así que se la van a jugar. Abre la puerta. Está Helford que descuenta uno. Hay más gente igual. Hay más jugadores. La colilla tiene la tormenta de cuchillas. Y les pone una. Derribado. Estaba en coma. Termina buscando el click derecho. Pero no lo encuentra. Se va para atrás. Para escaparse. Para ganar tiempo. Lo necesita. Lo quiere comer Helford con seis balas en el cargador. Ni más ni menos. Puede recargar. Y sí. Lo hace sin problemas. Va a terminar adelantando la incendiaria. Aramólo todo. Está en coma. La caja se gualea. Menzer. Y la colilla le dice que no. Por favor, te lo pido. Se le traba a la W. Cosas que pasan. Es el 11 a 7. A favor de Leviathan. 11 a 7. El marcador. Selección de Fracture. Para Fusion. Que de momento. Están a dos ronditas. El equipo contrario. De llevarse su selección. Ojo con esto. Porque se les podría empezar a escapar. Y ahora. Fue clave lo que hizo. Yo creo que Vice. Fue uno de los factores más importantes. Dentro de esta ronda. Porque no les dejaba a Fusion. De hacer lo que habían hecho. La ronda pasada. Que les había dado la victoria. Adelantar. Sino que Vice. Lequeó esa ronda anterior. Y fue como. Bueno. Ahora me posiciono aquí. Esperando a ver si hacen lo mismo. Y sí. Hicieron lo mismo. La lectura fue correcta. De parte de Leviathan. Y consiguió doble baja temprana. Es super clave. Ahora. Nueve ronda para ellos. El internado de parte del Tacolilla. Es muy agresivo. Llegó la fiesta. Se escucha la definitiva nomás. De King el Rey. Buscando. Quiere comer. Y no encuentra a nadie. Igual la dispara. Claro que sí. Pero no. No encuentra a nadie. De ahí le fló. Solución encontrando bajas. Importantísimas para ellos. Ojo con esta ronda. Porque se complica entonces. Para los atacantes. No puede hacer demasiado. Tacolilla. Que logra responder. Reacciona. Aztec derribando a King el Rey. Tacolilla. 1 vs 4. Ace Clutch. Pero imposible para él. Aztec lo derriba sin problemas. Asesinato doble. Para la Azteca. Para el mexicano. Y con esto Fusion encuentra otra ronda. 11 a 8 el marcador. Aztec es de uno de esos jugadores. En el momento en que despierta. Se va a hacer una de esas jugadas memorables. Y usualmente. Una de las rondas que gana Fusion. Fusion muchas veces es por el trabajo de este jugador. Es sumamente clave a mi parecer. En donde a veces quiebra mucho la brecha. Hace ese punto de inflexión. En donde empieza a animar a esos compañeros. Para mí Aztec es uno de los jugadores claves para Fusion. A mí en lo personal me gusta bastante. Lo que hace Fabián Iglesias. Y ahora consiguen el octavo punto. Pausa táctica entonces para Leviathan. Que quiere encerrar claramente este mapa aquí. Si empieza. Si de alguna forma Fusion. Se la. Se lo remonta. Y se lleva este mapa. Leviathan. Sería como con un mal sabor de boca. Porque eso hubiese querido decir. De que Fusion consiguió muchas rondas consecutivas. Y eso a veces te descoloca un poco en el tema del mental. Así que ojo ahí. Y por supuesto que Leviathan ahora. No tiene muchas definitivas. De hecho gastaban. De parte de Bates. De parte de King Takolidia. También que tiene solamente dos puntitos. Y Adverso. Que tiene tres. Y del otro lado de parte de Fusion. Aztec y Solution. Tienen una muy buena herramienta ahí. Con esas definitivas. Para intentar asegurar un poco más los puntos. Tienen armas completas. Tienen utilidad a full. Y una internada que. De momento. En esa ronda. No hicieron una. Una defensa muy agresiva. Pero ahora sí que sí. Tienen que ir variando. No se tienen que hacer muy predecibles. Leviathan no puede dejar que los lea. Sobre todo es que es un poder muy implícito. Ronda semi económica. Para la gente de la Levia Neta. Lo podemos ver ahí en las compras. En el turno. Se asoma. Wiz. Buscaba conseguir el disparo. Pero no conectaba. Aturdido está King. El rey. El torneo rodante era excelente. Esta colilla que va a dar cara. King derribando. Entonces con la carcasa de pintura. Si yo te dije que estaban en económica. Pero no importa. No pasa nada. Porque encuentran la ventaja numérica. Contundente. Y le avisa a esta colilla. Mirá que acá hay un arma. Te la tiro. Mirá. Compañerismo OP. Se va para atrás. Qué bien las micro. Qué bien las micro por parte de Leviathan. Lograron plantar la spike. Importantísimo. Solution. Operator. Truth of Force. La definitiva. A ver si le saca provecho a este francotirador dorado. El más OP de todos. Tiene Hellful. El line-up es bueno. El veneno cae de forma correcta. No. No le pega. Ay. No le está pegando. No me la container. Lo tiene. Ya está más que cantado. Del jugador que está en principal. Finalmente lo ha de arriba en adverso. Aún así está difícil la ronda para ellos. Dos en principal. Uno en caída. Está Vice. Que no quiere dar cara. Lo está esperando. Lo está esperando. Y sí. Por la espalda. Tate quieto en la nuca. A ver cómo resuelve Solution. Pero ya no se puede hacer nada. Tacolilla. Dispara la cabeza. Y a memer. 12 a 8. El marcador. Punto de mapa para la Levianeta. Punto de mapa. Match point para la Levianeta. En donde Solution tiene 8 puntitos. Y para remontar esto está complicado. Para no imposible. Siempre lo mencionamos. Pero en contra de Levianeta. El día de hoy vinieron sumamente solos. Ganaron una ronda en donde tenían desventaja armamentística. En donde callaron ahí un poquito las bocas de parte de Solution. En donde querían hacer una entrada. Y finalmente se quedaban dos de parte de esta escuadra. Y al momento de hacer ese retake. Tanta desventaja romérica. Tienes que sacrificar algunos ángulos. Y eso se aprovechó muy bien de parte de Levianeta. Aztec. Completando la primera baja. Termina por ganar ese duelo. Y Tacolilla lo refraguía. Termina por acabar con la vida de Daniela Floyd. Ahora en 4 para 4. Tienen que recargar. Y se van a retroceder un poquito. A replantar un poco la situación. A ver si fuerzan alguna rotación. A ver cuál va a ser la estrategia final. Y cómo van a ejecutar. Porque Lucios. Nuevamente. Estamos en punto de mapa. Va a ir esperando a que adelanten por principal de B. Pero no. Fusion la juega un poco más tranquilo. Holdeando. Uno en A. Dos en B. Está esperando. Mirá Hellful. Consigue la información. Se va para atrás. Por suerte nadie cae. Lucios esperando. Los escucha. Los escucha. Sale shuteando. Buscan subir para torre. Se reposiciona nomás. Solution con el Randipu. La colilla que ya comió la torre. Está aturdido. No ve nada. Hellful. No sabe dónde estoy. No veo. Ayúdenme. Pingüinito Dab. Claro que sí. Baja importante para Leviathan. Esperando Aztec. Desde Cantina. A ver si te aso más. A ver si te aso más. Y claro. Lo hace sin problemas. ¿Qué pasa? El timing no lo acompaña. ¿Qué quiso hacer? Dispara nomás Whis. Uno versus cuatro. En cuenta el primero. A ver Whis si puede salvar la ronda. Todo depende de él. Ay. El disparo que no conecta. Alguien que mate ese bombot. Corre Whis. Corre. Corre con tus piernitas. Uno versus tres. Hasta el bombot se le complica. Está difícil. Está nervioso. Tiene que matarlos y desactivar la spike. Claro que es una ronda difícil. Tiene que revisar los ángulos. Uno. Y otro. Y otro. Todos. Absolutamente todos. Ya no hay tiempo Whis. A ver cómo resolver es. Mira el post plan. No dan cara. Están jugando escondidos. Están jugando a la segura. Viene finalmente el humo. Busca de a poquito. Todavía tiene tiempo. Pero ya no tanto. Mira para Torre. Ya no sabe por dónde le pueden caer. Izquierda. Derecha. Principal. Por Torre. Por atrás. Dispara. No con esta y con esto. Leviathan. 13 a 8. Mapa para ellos. Triple de Tacolilla. Tacolilla. Concretando ese mapa de Fracture. Con un 3K precioso. Un post plan. Que fue una obra de arte luces. En donde no daban cara. Whis. Perdió demasiado tiempo. Intentando limpiar esos ángulos. Y finalmente. La spike. Termina por hacer su trabajo. Y el tiempo también. Consigue ese mapa. 13 a 8. Ganando la selección. De Fusion. Y ahora nos vamos al Breeze. Le pregunto. Qué va a pasar en ese mapa. Selección de parte de Leviathan. No lo hemos visto de parte de Fusion. Así que. Hay muchas preguntas. Que quiero que se estrenan. Yo voy a tirar una sola cosa. Y veo. Posible. O no sé. Esto lo voy a dejar otra vez para la mesa de análisis. Las veces que hemos visto Breeze. Por ejemplo. En el norte. Y sobre todo cuando juega Aztec. Muchísimas veces. Lo hemos visto jugando. Con Yoru. Así que. No sé. Quiero ver qué opina. Blue. Cantor. Bania. ¿Será posible que Azte juegue un Yoru en este mapa de París? Me encantaría. No vimos ningún Yoru. Desde el reward. Desde los cambios que ha tenido. En lo que sería el BST. Al menos de Latinoamérica. En general. Ni sur ni norte. Y ahora en Playoffs tampoco. Así que yo dejo esa incógnita. ¿Se puede venir ese posible Yoru? ¿O no se viene? Mesa de análisis. Vamos con ustedes. Estamos acá de regreso entonces con esta serie Primer Mapa Fracture que termina cerrando para la Levianeta. 7 a 5 se iba a ese cambio de lados y luego sacaban unas par de rondas la gente de Fusion. Pero Leviatán que venía con la hambre de quedarse con ese mapa e irse más tranquilo a lo que va a ser ese Briz. ¿Qué va a estar sucediendo con lo que es ese Yoru? Nos preguntaba ahí Lucy muchachos. Mira la verdad una de las cosas que quiero ver ese Yoru en acción. Podría ser tal vez. Sería la primera vez que lo estuvimos viendo en lo que es en esta competencia. Va a ser muy interesante también cómo está comportándose Leviatán. Un mapa un poco cerrado por parte de ellos. Un doble ahora sí duelista en su composición de agentes. Muy fuerte. Me gustaba muchísimo Adverso dentro de todo ese bridge agresivo. Haciendo las micros con lo que es Tacolilla. Muy bien en lo que es en las tomas de sitios y en las zonas de los sectores. Tanto principal B, lo que fue también la principal de A. Mucha acción por parte de ellos. Cambiaban los ritmos. Pero también me gustaba cómo estaba manejando Vice con ese Cypher. Tratando de tener el control de las puntas. Y también una de las cosas que quiero decir de Fusion. Hellful. Hellful estuvo on point en cada uno de esos planteos, controles de sitios. Porque con su Viper hacía cloches súper importantes. Y consiguió el primer punto del marcador por parte del equipo de Fusion. Sí, bueno. Y hay que ver también esa defensa agresiva justamente que proponía la escuadra de Leviatán. Sabemos muy bien que una de las posibles claves de la victoria cuando se juega también en Fracture. Es justamente eso, ¿no? Aprovechar también que el mapa se presta para poder adelantarse. Tratar de comer esa principal de A como la hacía Tacolilla en algunas rondas. Y buscar esos primeros frags importantes. Muy buen firepower por parte de la escuadra de Leviatán. Que nos tiene acostumbrado también a este tipo de situaciones. No hubo un mapa que no se había jugado. No lo habíamos visto por parte de Leviatán. Y que lo manejó de muy buena manera. Algunas rondas también hay complicadas. Toma de decisiones por parte de Fusion. Que no entendíamos un poco. Vimos una ronda ahí también de Solution. Que como lo decíamos, bueno, es un jugador que hasta ahora es su primer presencial. Se está sumando también, por supuesto, también a esta escuadra de Fusion. Y sabemos que es complicado también. Hay un factor de nervios que le puede pesar. Vi una jugada particular en la que él intenta justamente tratar de pushar la zona de torre a través del cable. Y había una jaula ahí de Vice. Entonces, querer pusharlo y saber también que sí o sí el Cypher está cerca. Es algo que me dejó ahí también un poco como pensando, ¿no? Que quería hacer también Solution. Sí, yo entiendo también, obviamente, tratar de manejar justamente esa zona de torre. Pero en esa ronda en particular sí dije como algo está pasando con Solution. Le pesó un poco. Ahora, ahora, hay una oportunidad gigante también. Y es justamente tratar de resolver todo en la partida que viene. Solution tiene una oportunidad gigantesca para poder brillar. Es momento de que resetee su mental, de que se calme un poco, se tranquilice. Es un gran jugador. Y ahora tiene también las herramientas para poder funcionar en este brisque que viene. Lo conversábamos un poquito detrás de cámara. Y decíamos que acá hay dos factores de nervio. Primero, el tema de estar tomando lo que es esa primera presencial acá en Ciudad de México. Y también el hecho de haberse sumado de esta manera a Fusion. Recordando todo lo que era la parte de la liga. Se estuvo jugando con Joe. Y ahora Solution tiene que cumplir este rol. Y no fue sencillo. Así que vamos a ver ahora cómo terminan planteando lo que es el siguiente mapa. Mapa de brisque. Mientras revisamos un poco lo que es el MVP Helford por parte de Fusion. Que hay que decirlo, Helford ha tenido muy buen desarrollo durante toda la competencia. A pesar de que a lo mejor a Fusion no le ha ido muy bien en algunos enfrentamientos. O termina perdiendo. Siempre es un pilar que se mantiene constante en cuanto a estadísticas se refiere. Sin duda. Por el otro lado, está Colilla. Sí, no. En Fracto, Helford ha sido uno de los mejores dentro de Fusion. Creo que esa Viper y también haciendo in-game líder. Hace muchísimas jugadas, ¿no? Y creo que es el factor de tener el control y la lectura por parte de él. De tener esas buenas tomas de decisiones. Pero al final de todo, vimos un Leviatán muy agresivo, cambiando los ritmos. Que sabíamos muy bien que tenía muchas micros en todas partes. Y también la lectura por parte de ellos, ¿no? Cuando Fusion trataba de tener control en cada uno de los sitios, sacaba esa micro por parte del Leviatán muy agresiva. Y tener todo el control de todo ese sector, tanto principal de A, principal de B. Y la verdad, estaban pegando casi todos de ellos. Y lo importante también de poder entender el mapa y las rotaciones cortas que se pueden ejercer en ese Fractur, ¿no? Dejan clavado, anclado por completo a Vice en la zona de B, también con su setup bien puesto. Sí. Y al momento que toman la información de que están en el otro lado a rotar, Vice se sigue quedando. De hecho, me gusta mucho el trabajo y la composición de Fractur con ese Cypher, precisamente por eso. Te da esas herramientas, ¿no? Lo que no pasa con una Killjoy, por ejemplo, ¿no? Que dejas la torreta, pero tienes hasta cierto punto para poder moverte, ¿no? Con Cypher, pues cambia un poco el asunto. Vice lo manejó bastante bien y creo que la composición era la adecuada por parte de Leviatán. Ese doble dolerista que, como lo mencionábamos, da la oportunidad también de poder adelantar un poco en las rondas de defensa. Y me gusta la combinación, y perdón que te interrumpa, de Brinson y Brich. Sí, sí, sí. Claro, está bastante bien. Está bastante bien. Creo que Leviatán lo entendió muy bien. Estudió a este Fusion. Se dio cuenta también de cuáles eran sus puntos débiles. Aprovechó también justamente cómo venían calentando el asunto los jugadores desde el Challenger, desde la fase previa, por supuesto, a estas playoffs. Y ahora, pues, vemos un Leviatán que se va bastante fuerte a su selección. Y es el reto que tiene ahora la escuadra de Fusion. ¿Cómo va a sacarle también el partido en su selección a la escuadra de Leviatán? Pero también Fusion dio la cara, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. No fue así totalmente... No fue un 3-0. O sea, fue terminado teniendo un 3-0. Completamente muy luchado por parte de ellos. Sí. Y se veía, ¿no? Ese factor de nervios en cada uno de ellos. Pero es la primera partida, ¿no? Ojalá que en ese Breeze nos entreguen esos naipes, como decía ahí Lucius. ¿Será que veamos... En Yoru también lo vimos muy bien cuando estaba jugando con Laser, ¿no? Estaba jugando con Yoru. Y en ese 2021 tenía muchísimos resultados positivos. Ojalá, ojalá. Pero también hay otro factor, el Kello en Breeze. El Kello en Breeze también es un agente muy fuerte que es el doble iniciador, que sí o sí vas a utilizar un Soba y lo que es una Jet para tener el control en las puntas. Porque como es un mapa muy amplio, la Operator siempre es fundamental. Y ojo, también puede ser también un Chamber dentro de la composición de los agentes. Y hablando ahí del tema del Operator, Tacolilla está totalmente encendido, muchachos. Así que vamos a ver qué se termina dando. Para toda la gente que se está sumando a lo que es la transmisión, estamos viendo el enfrentamiento de Leviathan en contra de Fusion. Ahora sí, las escuadras que se pueden enfrentar. Y Leviathan que termina ganando la selección de Fusion. Ese mapa de Fracture que cerraba con un 13 a 8 en el marcador. Ahora nos vamos a mover a lo que es el mapa de Breeze. Y acá podría terminar cerrándose con un 2-0 a favor de Leviathan. En el caso de que así fuera, estaría pasando y enfrentándose a Yoru Lacer. Y Fusion bajaría el lower bracket a enfrentarse a Kroon. Y es fundamental, ¿no? Es fundamental la Operator. Y qué va a pasar justamente con Tacolilla, que pega durísimo con este arma, con este Operator. Y que justamente en este mapa de Breeze, por la misma naturaleza del mapa, se presta bastante bien para que vaya Chamber, para que vaya la Jett de parte de ambos equipos. Y habrá que ver también qué va a suceder, ¿no? El control, por supuesto, de esa parte de Caverna. El control de la parte central también en Pilar. Y si nos vamos hacia la otra zona, pues el control también desde la parte de Backside para que no puedan entrar por la zona de Arco. Será fundamental el trabajo del Operator. Será fundamental también que, bueno, Solution, si lleva el Chamber de nuevo, ya reseté y logré sacar su juego y que nos muestre una cara diferente. Y es lo que necesitamos. Y creo que toda la afición de Fusion está esperando. Y creo que todos en general queremos ver un tercer mapa. Claro, igual, porque hay que decirlo, ¿no? No estoy yo como iniciador, está Solution, ahorita mismo como Sentinela. ¿Quién será el Soba dentro de esto, no? Va a ser Daniel Flo, puede ser Azte. Creo que son los jugadores que pueden flexear muy bien dentro de todo. Y también, o sea, el staff técnico, no es cualquier staff técnico. El staff técnico que ha estado internacionalmente. Lo que es este NIR, Rústico. Vamos a ver si tengan esa composición muy bien, ¿no? Porque es súper importante. Veamos que ese Cypher hacía muchísimo control en los sitios y hacía bastantes micros al momento que estaba defendiendo la torre. Entonces, te digo, es súper importante empezar desde ahí y cómo vas a manejarlo o cuál va a ser tu plan de trabajo, Bania. ¿Cómo vas a enfrentarte a un Leviathan que es su mapa favorito? Y acá es la pregunta. ¿Termina siendo un 2 a 0 a favor de la Levianeta o Fusion sale a empatar el encuentro? Nosotros lo vamos a averiguar porque nos vamos directamente con nuestros casters. Lucius y Mitsu. Quiero ver Yoru. No sos el único. No sos el único. Me gustaría ver en el Yoru de Aztec. Es una gente que ha jugado muchísimo. No lo hemos visto jugar igual con Yoru desde el rework, ¿no? Que ha tenido hace ya un par de parches atrás. Pero, ¿quién te dice no? Tal vez este Breeze nos termina dando esa sorpresa. Creo que estaría muy interesante. Creo que sería lindo de ver también ese Yoru en esta instancia. Pero, bueno, la pregunta más importante acá, ¿no? Que un poco la planteaba la mesa de análisis, Mitsu. ¿Ves posible ese 1 a 1? ¿O para vos este mapa que es selección de Leviathan, que ya lo vimos, podría significar ese 2 a 0 para ellos? Si bien Leviathan tiene un poco... Bueno, los hemos visto con buenos resultados dentro de este mapa de Breeze. En cambio a Fusion no lo hemos visto tanto. No sabemos ahí qué tenga preparado. Pero me parece muy, digamos, muy cercana la opción del 1 a 1. Dado que Aztec es un jugador en donde lo hemos visto mucho con Kaijo. Se siente, o sea, muy cómodo con este agente. Y en el Fracture lo vimos con un Breeze. Quizás no suele jugarlo tanto, quizás falta un poquito más de práctica al respecto. Pero me parece que este mapa de Breeze da lugar a que ocupen esos agentes que están acostumbrados. El Kaijo, digamos. Y, por supuesto, si bien me gustaría ver mucho de ese Yoru. Siento que el meta de Breeze está muy marcado, ¿no? La Jet, Kaijo, Viper, que sigue ahí muy dentro de este meta. Que Viper es la controladora predilecta. Y, finalmente, el doble iniciador que también sería el Soba. Que también lo ocupa mucho de parte de Fusion. Y que en el Fracture no lo usaron tampoco. Y luego, el Sentinela que ahí lo dejamos un poquito en el aire. Pero puede ser un Chamber, a veces un Cypher. En el cual siento yo que por eso mismo es que se podría dar este 1 a 1. Ahora, claramente las opciones de un 2 a 0 están. Leviatán, quien le ganó la selección en contra de Fusion. Y me pregunto cómo entrarán a este partido, ¿no? De parte de esta escuadra. Va a estar intenso. Como decís, me genera cierta incertidumbre ver qué pasa con los picks. Sobre todo sabiendo un poco el historial, ¿no? Por ejemplo, de Aztec y compañía. Sobre todo teniendo en cuenta el cambio, ¿no? La salida de show, el ingreso de Solution. Me gustaría tal vez aprovechar y mencionar... Uy, veo una Neon. No, me fui baiteado nomás. No, yo también. No hay Joru, no hay Neon. Bueno, no pasa nada. Una composición un poco más tranquila, ¿no? Normal. Rápida las elecciones igual, ¿no? Quería decir, ¿no? Justo antes de que terminaran los picks. Pero bueno, lo digo ahora, no pasa nada. Independientemente, ¿no? Tal vez de cuál pueda ser el jugador favorito de cada uno. Ahí tal vez siempre un poquito a consideración, ¿no? El apoyo para los nuevos talentos, para los nuevos jugadores. En este caso, bueno, para Solution, ¿no? Que, como les decíamos, es un jugador muy, muy joven. Quise investigar un poco de él. Y, personalmente, no he encontrado mucha información de este player. Me parece que es un jugador que ha competido muy, muy poquito en algún que otro equipo el año pasado. Pero que si se quiere meter en el competitivo, se merece, ¿no? La oportunidad. Ahí que lo recibamos con los brazos abiertos. Y, bueno, es una primera experiencia. Una primera gran experiencia. Muy, muy difícil. Estamos hablando, por supuesto, del Tier 1 dentro de nuestra región. Es la máxima competencia de Valorant en lo que sería Latinoamérica, ¿no? En estos momentos entró ni más ni menos que para los play-offs. En una instancia muy, muy importante y muy, muy difícil. Son los mejores cuatro equipos de la región. Está jugando contra el que salió mejor equipo de Latinoamérica Sur. Por lo cual, es un montón. Así que, nada. Eso, quería aclarar un poquito. Eso hace un poquito de respeto. Pero lo importante, ahora sí, es la partida que comienza. Abróchense los cinturones y agárrense los asientos. Porque arranca agresivo. Va y se escondido. No lo vieron, no lo detectaron. King descontando. Asteque Barca. Pero se esperaba la jugada. Lo termina por sentar. Atento, rápido el mexicano. Tacolilla, asesinato doble. Se anima a disparar. No, se va para atrás. Tiene una bala, recarga. No hay problema. 74 de vida. Puede aguantar. Va a ir a buscarlo. Shock Dark es bueno, pero no conecta. Asteque un poquito más atrás. El único jugador que encontró una kill en esta ronda. Y fue la de Weiss. A ver si consigue la apertura. Tiene que hacerse Lace Clutch. Pero King, desde lejos. Dispara la cabeza. Y a mimir. Pistol para la Leviatán. Una primera ronda entonces para la Leviatán. Empezaron bien. Con el pie derecho. Lo hemos mencionado a Fusion. Que empezaba con un ataque un poco dividido. Intentando dominar el sector de túnel. Luego también intentando dominar la zona de cuevas. A ver si descontaban. Pero lo que hizo Leviatán fue prácticamente conseguir el primer asesinato. Y luego ya el resto fue dominancia total de parte de esta escuadra. Ahora se van a ver la Marchal en manos de Adverso. Y la Espectre. A excepción de Taco Lidia. Que lo sabemos. Está fin el día de hoy con esta Cherie. Puede causar estragos. Y esos disparos a la cabeza. Que no se van a hacer de esperar de parte de Vicente y compañía. Segunda ronda entonces. En donde la Económica de parte de Fusion. A excepción de Asteque. Que esfuerza ahí un poquito la Marchal. Para intentar conseguir. Y aprovechar la distancia de este mapa. A ver qué pasa. Van a dar cara de Apoquito. Adverso. Descontando. Quiere otra. Pero se va para atrás. Solution. Esquiva el disparo. Con gran velocidad y agilidad. Wiz jugando un poco con el Shutter Peak. Buscando la información. Se vuelve un poco paranoico. Gran disparo por parte de Asteque. Conecta. Sobre la Golicha. Que tiene que irse para atrás. Está lastimado. Wiz que no va absolutamente nada. Adelanta. 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 Pero la Sheriff no encuentra cabeza. No encuentra rival. Descontado no más. Es el 2 para 5. Ronda que puede ser impecable. Hellful que se va para atrás. Se lleva al Randy Poole. Por tal. A ver Asteque. Si puede sacarlo un poco más de provecho a esta Marshall. El único que recibió daño. Y fue precisamente. Gracias a un disparo de Asteque. Fue Tacolilla. Es el único jugador que podría llegar a morir un disparo. ¿No? O bueno. También los demás. Si es que Asteque logra encontrar una cabeza. O mismo si ese. Si esa Sheriff es dorada. ¿No? Si esa cazadora de cabeza. Se encuentra una. Recordemos que esta Sheriff. No importa la distancia. Va a pegar siempre 159 a la cabeza. Así que claramente es algo muy importante para tener en cuenta. 5 balas igual le quedan. A ver si puede sacarle provecho. Mira tiene uno por puente. Van a dar cara por lo que sirve al sector medio del mapa. Dispara. Le dan el hombro. No hay cabeza. Aste. Detectado. Tiene que destruir finalmente el persistente brazador. Pero claro. Está foteado. Tiene nomás la luz. Guía. Y adverso. ¿Qué le pone una? Linda balita en la cabeza de Asteque. Va a dar cara. Descuenta Hellful. No era headshot. Pero ya estaba lastimado. Está colilla. Se asoma uno. Pasa cerquita. Triple para Melzer. Y con esto. Ronda número 2. Para la viata. Así es. Su segundo punto para ellos. Sí. Una muy buena dominancia que tuvieron en esta ronda. Empezaron con los asesinatos. Por un intento de apertura en el sitio de B. Y luego cuando ya quedaban dos vivos de parte de Fusion. La apertura. O digamos. La jugada tenía que ser muy agresiva. Tenían que dominar backside. Y tenían que intentar concretar esas bajas. Cortando rotación de parte de Leviathan prácticamente. Es una situación muy muy complicada. Es algo que cuesta demasiado sacar. Sobre todo una ronda económica. Porque tenía la cazadora de cabezas. Y una marcha de parte de Asteque. Y luego cuando Leviathan. Llegaron todos juntos. Y claramente. Empezaron a dispararles entre todos. Y bueno. Dos vivos de parte de Fusion. Situación muy complicada. Dos a cero el marcador. Y ahora la colilla. Ojo con esto. La ronda bonita de parte de ellos. Consigue un disparo en la cabeza. Tiene que retrocederse. Que atentos cuatro de vida. Hellful lo chutea. Ya está aprovechando esa banda. Le parece que la internada en este sitio quiere ser correcta. Menos mal que no me espectan. Porque si no era una baja regalada. Hay que decirlo. Se termina salvando. Busca la entrada. Finalmente que puede ser buena. Aquí dando cara. Descuenta uno. Dispara adverso. Pero se le escondía rápidamente. Que dispara a la cabeza. Whis para conseguir el refrag. Desde lejos con la banda. Se enfrenta en contra de la Sherry. Pues asesinato triple. Meltzer. Uno versus tres. Activa el orbe de veneno. Y levanta la puerta. Inteligente lo que hace para generar presión. Y los obliga a mirar. Tanto el sector de metal. Como el sector de puente. No se comieron el baiteo. Fushion. Daniel Espelón lo está esperando. Lindo disparo a la cabeza. Dos a uno. Ronda de compras completas. Y logra asegurar Fushion. Le aseguraron con cuatro hombres. Que sobrevivían a ese intento también. De la agresiva de parte de Tacolilla. Que casi, casi se llevaba esa primera baja. Lo dejaba muy tocado. Y fue clave de parte de Hellful. Que estaba en el sector de... Un poco más atrasado. Haciendo la apertura desde el sector de Cuevas. Para tener el ángulo correcto. Y pillar desprevenido a Tacolilla. Que se quedaba medio camino con ese dash. Finalmente la primera ronda es para ellos. Ahora armas contra armas. Esta es la ronda más que importante. Esta es la ronda que define muchísimas cosas. Si es que Fushion sigue con la supremacía. Muy dominante. O si es que Leviathan ya nuevamente. Los pone contra las cuerdas. Hay un poquito. No los deja tan cómodos. De parte de Fushion. La internada. De parte de también esta escuadra atacante. Que quiere ser en el sector de B. Y un poco de presión en el sector de túnel. En donde está Melzer enfrentándose un poquito. Para ver si puede llegar a concretar una baja. Pero está muy complicado el forzocamino. Que de momento tampoco consigue mucha información. Y la luz guía también intentando presionar la apertura. Que se va a hacer inminente entonces en el sector real. A ver. Held. Se infiltra. Las balas no conectan. Melzer que se agacha. Derribado no más. Gana el choque. El 1 vs 1. Spoteado no más. Y suprimido. Aztec. Que va a poder plantar las spikes. Sin demasiados problemas. Disparo por Hector que no conecta. Me parece que era buscando un poco el timing. Y en el flash por parte del KO de Kim. Tando a molestar un poquito. Se levanta nuevamente la coordena tóxica. Se anima a shupear. Era buena la idea. Pero las balas pasaban cerquita. No conectaban. La colilla nuevamente disparando a través del humo. King que está esperando. Van a dar cara. Solution y Adverso. Descontando. Vice. Asesinato doble de Vice. Solution podía con Adverso. Pero 1 vs 3. Estaba complicadísimo. Entonces. Para el pobre Soba. Para el pobre iniciador. Ronda que asegura Leviathan. 3 a 1. Si bien fue una ronda que empezaba un poco lenta. El final fue fugaz. Fue rápido. Debido a que la utilidad de parte de las dos escuadras. No tenía mucha utilidad. Entonces los disparos tenían que ser un poco resumido a eso. El tipo de juego. Y lo vimos al final de esa ronda. Donde hubo un tradeo tras tradeo. Y finalmente va a estudiar esa última baja. Muy importante. Marcando el 3 a 1. El marcador. Y ahora. La economía de parte de Fusion. No está muy cómoda. Van a tener que ir a esa semi compra. La economía económica de parte de Wiz. Que basta con la tormenta de cuchillas. Y vamos a ver si consigue un asesinato. Drunkuo. A ver si consigue el hombrito. Finalmente de King. Que está en el sector. Es el único. Defendiendo el sitio de A. Lo demás está un poco atrasado. Espero la rotación también de parte de Tacolilla. Que va en el sector de CT. Me parece que hay 4. De hecho. Fíjate. Van a querer hacer un fake. Y hay 4 en el sector de A. Claramente. Les va a dar un poquito el tiempo. Porque Vice. Los va a estar escuchando. Va a estar teniendo la información correcta. Para evitarles a todos sus compañeros. Que finalmente la internada. Es por aquí. Pero están chifteando. Y Daniel Flux puede conseguir el primer contacto. Pero está mirando al otro lado. Y se queda muy tocado. Y no consigue la baja. Se queda con las ganas. 23 de vida. Se queda. Y puede llegar a ser recuperado. El fujacamines. Que de momento está intentando controlar el sector de Backside. Y lo consigue de buena forma. Con esa colina tóxica. Que está marcando los límites. Las fronteras. De Leviatán. En contra de Fusion. Una ronda económica. No olvidemos. Pero ya está tocado. Un poquito. De parte. De la escuadra de la chica. Uy descontando. Va la tormenta. El cuchillo hace muy bueno. Granada de fragmentación. Que cae de forma perfecta en Backside. ¡Wish! Saltando y poniendo una. ¡Se recibe de peluquero! Como dicen. Por allá. Por España. 4K. 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 ¿Qué se acaba de jugar esa shit, hermano? ¿Qué acaba de pegar? ¿Apareció la shit de Fusion? Apareció el duelista de los atacantes. Y se acaba de ganar una rondaza económica. Una ronda. Sacaron la ronda económica. Sacaron una ronda en donde Leviatán la tenía prácticamente saboreada. Y la tenía digiriendo ya en ese... Era una situación muy complicada para ellos. Pero finalmente consiguieron sacarlo. Por supuesto con esa tormenta de cuchillas. Lo escuchamos en los inicios. Pero ahora. De parte de Wiz. Nos quiere entregar más a un luz. Es la primera gajas para él. En contra de Tacolilla. En contra de la mismísima tormenta. 3 a 2 el marcador. Pero ahora ronda de compras completas. Para Fusion. Que puede llegar a equiparar la situación. Operator en manos de Wiz. Que consigue otro asesinato. Más en contra de Averso. A Helpful. En contra de Melzer. Ya no hay muchas partes. De parte de Leviatán. Se quedan. ¡Más en contra de Melzer! Pero Operator en la cazadora de cabezas. Consigue un asesinato. Un disparo en la cabeza. En contra de Helpful. Consigue prevalecer en el duelo. Simplemente queda King. Simplemente queda el Rey. El Rey pierde el trono. Aztec lo toma con todo. Y ahora es el 3 a 13 del marcador. ¡Qué ronda! Acabamos de pipir. ¡Qué pegue! ¡Qué aim! Por parte de ambos equipos. Lindos disparos. Muy lindos micros por parte de ambos equipos. Por parte de jugadores de ambas escuadras. Fue muy muy bueno lo que acabamos de ver. Realmente muy solido lo de Vice. Muy solido lo de Aztec. Tremenda ronda. La termina asegurando Fusion. Pero aún así. Gran gran ronda. Se nos iguala el marcador. Es el 3 a 3. A ver cómo resuelve la gente de Leviatán. Que claramente. Ahora les toca una ronda de compras completas. Full. Completo. Ambos equipos. Y a ver si pueden sacarle provecho. Vemos la fosa vípera. Por parte de Melzer. Ahí en previo DB. En el site. Para evitar el avance. Hellful. Esperando en metal. Hay un poquito más adelantado. Un poquito más osado. Pero todavía no hay información. No hay nada. Así es. De momento no se encuentran para nada. Pero están escuchando los disparos. Un operator a la lejanía. Que puede llegar a ser muy comprometedora. Para el escuadro atacante. Que de momento está intentando avanzar en el sector de medio. Lo limpian completamente. Y simplemente a Daniela Floch. Que intenta asegurar un poco el sitio. Limpiar absolutamente todo. A ver si Melzer había adelantado. Pero simplemente se queda. Muy muy intacto. En esa fosa vípera. El sector y el control de B. Los ahuyenta al sector de A. Está Vice. Va a tener el primer contacto. Es el único defendiendo. También Contacolilla tiene TP. Y por su parte va a terminar por adelantar. No consigue chuter a través del muro. Y va a tener que irse al sector de B. Donde está la fuera del cazador. No se está muy complicado. Muchísima utilidad en manos. Las buscadoras incluso. Para buscar claramente la posición de parte de los muchachos de la livianeta. Vice en contra de Daniela Floch. No consigue la primera salida. A ver busca busca y lo sientan. Solution. Gran disparo sobre esta colilla. Derribado nomás. Hasta que está en coma. Hasta que está en coma. Cuatro de vida. Spy plantada. Se viene la luz guía. Para evitar dar información a los rivales. Molestarlos. A ver si se anima el pick agresivo. Está jugando con el pixel europeo. Amigo King. Esperando a que ven cara. Que se asomen. Está Vice para conseguir una King importante. Jugando un fuego con el... ¡Ay! Con el contra strafe. Va a dar cara a Vice que se asoma. Tiene la peli. Pero está muy difícil para él. Solution. Ojo con el Shocker que te puede lastimar a vos. Queda en coma. Muy lastimado. ¿Qué pasa Vice? ¿Qué pasa Vice? Va a dar la ronda. El disparo que no conecta. Pero le da tiempo a su compañero. Y ahora sí. Cuádruple asesinato para el Chamber. Cuarta ronda para Leviathan. Fusion no pudo defender la Spy. Estamos viendo ya prácticamente como... Lo que mencionábamos. ¿Dónde está la tensión para Leviathan? Lo vimos de parte de esta colilla. Ya lo hemos visto de parte de Adverso. De parte de King. Vice nos acaba de dar una ronda preciosa. En donde él estaba prácticamente defendiendo todo el side de A. Y finalmente con ese TP. Con esa definitiva. El Tour de Force causó estrados. Le hizo la misión imposible de parte de Fusion. Y ahora a la colilla que quiere ganar un poco de territorio con ese Operator. Y se puede llegar a encontrar en contra de Wiz. Y lanza el primer disparo. No lo concreta. No conecta. No siquiera le da gualeado. No hay nada. Tiene dos puntos de vida. Dos puntos para esta definitiva. Perdón. De parte de Wiz. Pero no lo estaba esperando. De parte de Vice. Se está adelantando. Y ahora sí que sí. Un 5 para 4. El plan de la Spy. Entrada para el side. Fusion va a dar cara. Sentado nomás. Intercambios rápidos. Uno por uno. Adverso. Gran trabajo. Se va para atrás de la colilla. Una bala. El Operator lo tiene. Dispara. Buscaba el disparo sin mirar. Pero no se pudo. Daniel Espera esperando. Va a dar cara. Adverso. Asesinato triple. Que pega adverso. Hellful. Uno versus dos con Operator en mano. A ver si puede defender la Spy. Lo asesinamiento es bueno. La Spy ha sido plantada para él. Quedará. Sí. Detectado. Espoteado. Silenciado. No puede utilizar habilidades. Va a dar cara. Ya asoma. Buscando el double pick. Le están pinchando. Es el fake. Le están pinchando. Es el fake. Adverso. El capitán. Cuatro kills para adverso. Logra asegurar otra ronda para Leviathan. Es el 5 a 3. La mesa de análisis nos dijo. Hay que mantener los ojos abiertos. Y ver lo que vaya a ser adverso. Lo que vaya a ser Benjamín. Y sin duda ese 4K. Con ese último disparo. No le dio. Ni siquiera. En la cámara de Hellful. Ni siquiera alcanzó a ver. O bueno. Le alcanzó a ver. Pero. A triggerar ese disparo. Realmente no. Ahora 5 a 3 el marcador. Y no podemos olvidar. No podemos sacarnos de la cabeza. Sobre todo. De parte de Fusion. De que si. Llegan a ceder este mapa. Se van fuera de esta serie. En donde. Breeze. Es la selección. Y parte de Leviathan. Así que complicado. Claramente estamos viendo. Unos inicios. Bastante complejos. Pero de todos modos. Ambas escuadras. Están dando. Muchísimo de que hablar. Y muchísimo de que pelear. Y ahora me enter nada. Una posible entrada. Al sector de B. Los va a estar esperando. Melzer. Y también. De parte de Kim. Que puede llegar a habilitar. Por supuesto. A su compañero. Y el control absoluto. Que tiene Melzer. En esta zona. El canino. Que no termina. Por dar información. Y quizás lo vio. No lo tengo muy claro. Grombu. Que tampoco lo termina. Por ver. Esa nube tóxica. MVP. Y ahora tenemos. A tres jugadores. En el sitio de B. Y me parece. Que ojo con medio. Ojo con ventana. Ojo con Tacolilla. Que se puede llegar a encontrar. En contra de Luis. Va a hacer el contacto. Y consigue la baja. Que tiro. Lo decía. Ahora vais. Termina por adelantar. Consigue la baja. En contra de Aztec. En ese sector. Muy adelantado. Lo que está haciendo este muchacho. Pero no lo consigue. Nada más. Tacolilla. Con otro asesinato. Deja todo en un 4 para 2. Esperando. Holdeando la mira. Para lo que sería. El sector de caverna. Solution. Que se quiere infiltrar. Con la Spiege en mano. Por lo que sería metal. Y puede salirle bien. No ve a nadie. Cobriendo este sector. Esta King. Igual está cerquita. Pero no está precisamente. Mirando este spot. Este lugar. Daniel y Floca. En cualquier momento. Se va a cruzar con Adverso. Sí. Lo vio. Lo encuentra. Cuatro de vida. Sobrevive por ahora. Y Solution. Sí. Ay que se infiltró. Nadie lo vio. Nadie lo calió. Y King. Como te dije. Estaba en metal. Pero estaba en ventana. Mirando para medio. Llegaba tarde a la acción. De repente la ronda. Que estaba complicada para Fusion. Tal vez ya no tanto. Ahora sí. Claro que todavía es difícil. Pero está ganable. Dos para dos. Cuatro de vida. Daniel y Flo. Muy lastimado. Suprimido. No puede utilizar habilidades. Esconde en la torreta. Proyecta el exterior. Que es bueno. Pero claro. King es rápido. Evita dar la información. Están esperando. Quiere comer por caverna. Y sí. Y lo se encuentra. Despara nomás. Solution. Ahí está. Lo vio. Lo detectó. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Lo tiene. Lo va a ir a comer. Lo escucho. Lo escucho. Correr. Derribado nomás. Solution. Asesinato cuádruple. Puede ser el ace de Solution. Y sí. Tiene la furia del cazador. Puede defender desde lejos. Busca. Lo está corriendo. Lo está comiendo. King. El rey. Izquierda. Derecha. Por corta. Por larga. Por tienda. Por caverna. Lo escucha de nuevo. Lo está esperando. 5.000 para Solution. Es terminio. Boom, boom. Y ronda para Fusion. Es una ronda para Fusion. Es una ronda para Solution. Lucio es un ace para él. Una jugada que la vamos a seguir recordando por el resto de la eternidad. En donde lo que hizo no tiene nombre. Lo que hizo. Cómo forzó esos uno contra uno. Y cómo se hizo esa doble baja en un segundo. Y ahora sí que sí. Intentando chicar ese marcador. Ya les queda una ronda. Que tienen altas chances de ganarla. Porque una económica de la parte de Leviatán. Se viene por encima en esta ronda. Y ahora el dominio de medio. Que no parece ser que terminan por escucharlos. Bueno, sí. Me parece que lo escucharon. Y por eso mismo es que quieren concretar el dominio en el sector de codo. Y adverso. Que está con la marcha. No consigue dar daño. En contra de ninguno de los integrantes de Fusion. Y dejan todo el sitio libre para ese plan. Buscándar caras económicas por parte de Leviatán. Mercer igual que descuenta. Se viene el flash. Que es muy bueno. Se va para atrás. Se asoma en Solution. Asesinato doble. ¿Qué? Asesinato doble de Solution. ¿Qué? Asesinato triple. ¿Qué fue ese frikin sano? ¿Qué fue esa reacción? ¿Qué acaba de despegar Solution? Por favor. Que alguien me lo siente. Por suerte lo consigue la gente de Leviatán. Ronda que de repente se calma un poquito. Es el 2 para 2. Qué tenso que está esto. Cómo se prendió Solution. Menos mal que se la cala antes de arrancar la partida. Antes de arrancar el mapa. La joven promesa. Está pegando. La apertura que es muy buena por parte de ahí. De Flo y Wiz. Ganan este 2 versus 2. Se empata el marcador. 5 a 5, Micho. Una ronda que casi, casi se les complica a Fusion. Porque era una económica de parte de Leviatán. Y aún así consiguieron 3 asesinatos en contra. Algo clave que de parte de Fusion. Creo que hay que decirlo. La joven promesa de Solution. Está dando que hablar. Sobre todo en estas dos últimas rondas. Un Ace y ahora nos sorprende con un 3k. Y ese flick insano que tú mencionabas. Fuego realmente increíble. Está brillando con absolutamente todo. 5 a 5 el marcador. Ahora totalmente equiparado. La remontada de parte de Fusion es clara. Y en este mapa de Breeze. Selección de parte de Leviatán. Claramente quieren llevarse este mapa. Pero ahora se complica sobre todo. En contra de Aste. Que ya se termina por callar en contra de Vice. Y una primera baja favorable para Leviatán. En contra de mi mapa. Va shuteando a través de la cortina tóxica. A ver si tiene suerte. Pescando full auto nomás. La colilla desde lejos. Desde arcos. Con operator. Buscará la confirmación. Está detectado Wiz Adverso. Que no está la definitiva. Que es muy buena. Busca llevárselo a Wiz. Pero no se puede. Pasa cerquita nomás. Granada de fragmentación. Que es buena. Se va para atrás. Recibe un poco de daño. Le shutean. Qué bueno el retake por parte de Leviatán. Sonido y conciso. Excelente lo que están haciendo. King descontando. Hellful 1 vs 5. Ace Clash. Con operator. Tunes Forza es la definitiva. Va a dar cara desde arriba. Sorprende está colilla. Qué rápida es operator. Nada para hacer. Ronda impecable de Leviatán. Y con esto. 6 a 5. Mínimo el empate. Para el cambio de lados. Clave para Leviatán. De llevarse esta ronda. Porque. Esa propicia de que no. Conozcan la económica nuevamente. Es la última ronda. Antes del cambio de lados. Y esto es clave. Para las dos escuadras. Podríamos ver. El mismo. El mismo marcador. Que vimos en el. En el Fracture. Posiblemente si es que Leviatán. Se lleva esta ronda por delante. Pero. Es como una sensación distinta. Porque. En el Fracture. Fushion había remontado. Demasiado. Y ahora. Leviatán sería el que se lleva. Esas últimas dos rondas. Tienen ese pequeño gusto anímico. Tienen ese. Ese pequeño saborcito a victoria. En las últimas instancias. Así que. Podría llegar a ser clave. El que gane esta ronda. Así que. Una internada que. Proponen hoy un poquito. El sector de B. Y que lo han estado apostando muchísimo. En las últimas rondas. Y que. Al menos en la última. Terminó por ser para ellos. Un aperito en manos de Hellful. Que quiere concretar alguna baja. Pero no hay nadie asomando en ese sector. Leviatán que está. Un poco defensivo. Las mordeduras. Que terminan por hacer su trabajo. Las buscadoras. Que finalmente. Consiguen ahí un poquito. La ubicación aproximada. Y Luis muy agresivo. Suteado nomás. Estaba espoteado. No lo veían. Pero claro que lo escucharon. Meterse para el side. Lo encuentran. Lo derriban sin problemas. Luis que iba con definitiva. Agresivo. No pudo hacer demasiado. Adelantan por el sector medio del mapa. Igual. A ver si se encuentran. Está Vice también. Dando cara. Adelantando de a poquito. Lo están esperando. Al jugador que pueda salir de codo. En este caso es Daniel y Flo. El que está esperando. Jugando un poco con la paciencia. Todavía no han tomado una decisión. Con Vice clavando la mira. De esa Operator dorada. De ese Tour de Force. La definitiva del Chamber. Que recordemos. Impacto directo. Aunque sea en la patita. Es Kill. Es la Operator más fuerte y dura. De lo que sería el Valorant. Esperando. Holdeando. Pero se va nuevamente para B. Quedan 30 segundos. Hay poco tiempo. Se escucha la definitiva. Busca la información. Helpful que descuenta. Solution. Que logra hacer daño. Está detectado. Es poteado King. El Rey. Adverso que sigue esperando. Se esconde en el sector de túnel. Merced que puede defender desde Vax. Lo derriba sin problemas. Y está Colilla. Y King. Y Adverso. Y Leviathan. Junto a la Leviathan. Súbanse muchachos. Todos a bordo por favor. Es el 7 a 5. Ventaja para Leviathan. En este cambio de lados. Nos vamos al cambio de lados. Con el mismo panorama que vimos en el Fracture. Y ahora Leviathan. Sigue ahí tomando un poco la delantera. Impecable. Como hacen uso de las utilidades. Como las fragmentan correctamente. Alrededor de la ronda. Porque es sumamente clave. Al momento de Fusion. De hacer esa posible internada. A pesar de que. Como que lo intentan durante 20 segundos. Y es muy complicado. Hacerle cara a lo que viene siendo Leviathan. Y ellos siempre están preparados. Siempre están como. Predispuestos ahí. Con una flash. Tienen una mordedura. Tienen después la cortina tóxica. Después. Se pica muchísima presión. Y finalmente. A Fusion. Se les escapó esa rondita. Pero le vamos a dar muchísimo mérito. A lo que está haciendo Leviathan. Porque es una locura. Los hemos visto en Latinoamérica Sur. Y ahora enfrentándose en contra. De un equipo muy fuerte. De Latinoamérica Norte. Nos esclarece muchísimo las dudas. De cómo está siendo. Más o menos el pegue. ¿No? Entre los dos equipos. Ayer ganaba Latinoamérica Norte. Y el día de hoy. Al menos por el momento. Latinoamérica Sur. Está un poquito por delante. Justo hoy lo hablamos un poquito. ¿No? Es increíble cómo ha mejorado. Cómo ha aumentado el nivel. De toda la TAM. No solo del Sur. Que ya venía muy bien. ¿No? Desde el año pasado. Sino que del Norte. Estamos viendo partidazos. Que son increíbles. El día de ayer tuvimos un Exo de los Lazer. Ganándole a Cruy Sports. El día de hoy. Estamos viendo un Fusion. Que está logrando plantarle cara al Leviathan. ¿No? Cuando el año pasado. Tal vez. Como que costaba un poquito más. Se sentía tal vez. Un poquito más ladeado para el Sur. Este año. Las cosas están distintas. Y como decías. No es que por ejemplo. Leviathan esté jugando mal. Fusion no está jugando mal. Están jugando bien. Están jugando muy muy bien. Y de hecho. Hasta estoy sorprendido. De lo que está haciendo Fusion. ¿No? El hecho de tener un jugador nuevo. Completamente nuevo. Que terminó entrando. ¿Hace cuánto? Ahora ha entrado. Dos semanitas más o menos. Porque hasta hace no mucho. En la Liga Challenger del Norte. Estaba jugando yo. ¿No? Empieza a entrar Solution. Tal vez en el mapa anterior. No pudo aparecer tanto. Tal vez un poco los nervios. De esta experiencia. Tal vez el mapa de Fraction. No se sentía tan cómodo. Pero ahora. Con este Soba. La verdad. Está intratable. Está haciendo un gran papel. Recién lo hemos visto. ¿No? Se llevó el primer ace. De lo que ha sido esta. Esta etapa. ¿No? De la Liga de Latinoamérica. En general. Está muy muy reñido. El mapa anterior. También terminaba. Esa primera mitad. Con un Cita 5. Esta nuevamente. Es un Cita 5. Sí. Favorable para Leviathan. Esa rondita extra. Pero bueno. El mapa todavía no se termina. Claramente. Están plantando. Una muy muy buena cara. Si se mantienen así. Hay que ver. Qué pasa. ¿No? Para este cambio de lados. Hay que ver. Cómo resuelven. Hay que ver. Cómo se acomodan. Me alegra ver. Que en general. ¿No? Como te decía. ¿A qué? No es solo. Sur o norte. Los que suben al nivel. Es Latinoamérica. Están todos jugando. Muy muy bien. Y se nota. Muchísimo la mejora. En comparación del año pasado. Sí. Sin duda. Si lo comparamos al año pasado. Al 2021. Lo que vemos de Latinoamérica. Norte. Este año. Es. Un cambio exponencial. Y por supuesto. De Leviathan. También. Lo hemos visto. Muy fuertes. Así que. El match. Muy parejo. En lo que viene siendo. Este Dries. De momento. Cambio de lado. Ronda de pistolas. Y los liners. Fíjate cómo iban de la manito. Impresionando. Y cómo lo tienen más que practicado. Ojo con el canino. Termina por adelantar. Aciéndole. Termina por salir la jugada. Adverso. Consigue la tercera asesinato. Para la livianeta. Y vais con otra más. Y la cazadora de cabezas. Que termina por sentar. Y conquistar una baja. En contra de Daniela Flo. Cuatro vivos. En contra de solamente Hellful. Está complicado para Andrés. Está complicado para el muchacho. Pero no es imposible. Lo hemos visto pegar muchísimo. Con este agente. En este mapa de Dries. Pero. Lo que está haciendo Leviathan. Es jugar muchísimo con el tiempo. Le están quitando muchísimas horas. A Fusion. Y muchísimo. Rondas que. Lucios. Acaban de conseguir la ronda de pistolas. Ocho a cinco el marcador. Muy complicado. Pero ya empiezan con buen pie. A este cambio de lados. Creo que Leviathan. Me atrevió a decir que Leviathan. Es uno de los equipos. Con mejor ronda de pistolas. De la TAM. Tal vez en general. Las rondas de pistolas de Leviathan. Son muy. Muy buenas. Es muy raro ver a Leviathan. Perder ronda de pistolas. Lo hemos visto. Es algo que hemos hablado también. Durante. La fase de challengers. De la liga challengers del sur. Es un equipo que. Muy. Muy rara vez. Perder una pistola. Y las pistolas son claves. Perdón. Son claves. Esa ventaja de dos ronditas. Que te pueden llegar a dar. Si decís. Ok. Una pistola. Es una ronda. Sí. Son dos. Pero ya si ganaste las dos pistolas. Estamos hablando de cuatro rondas. Es un montón. Es muchísimo. Obviamente eso en la teoría. Porque podés ganar la pistola. Obviamente podés perder la ronda siguiente. Pero bueno. En general. Estadísticamente hablando. Económicamente hablando. Estás más cómodo. No tenés más chances. Muchas más chances. De ganar la siguiente. Mirá la Wiz esperando con Marshall. Tratando de sacarle provecho. Solution jugando en un ángulo cerrado. Esperando. Y mirá la Wiz. Dispara la cabeza certero. Sobre la cabeza de Tacolilla. Y esto es un poco lo que te comentaba. Es una ronda económica. No fuerzan tanto. Van por esa Marshall. Porque pueden hacer ese gasto. Tanto Wiz como Aztec. Se la juegan. Las Marshall en el mapa de Breeze. Tienen un papel fundamental. Es clave. Es vital. Su mapa de distancias. Muy muy largas. Es de los mapas más largos que tenés. Y un disparo a la cabeza. No importa la distancia. No importa el escudo que tengas. De una Marshall. Es kill. Así es. Una Marshall es muy clave. Sobre todo en estas rondas. Ya nos lo dijiste. Pero de momento dejan el sitio. DB totalmente desolado. De parte de Fusion. Están en un 5 para 4. Así que hay que jugarlo con cabeza. Para no perder. La posible dominancia que están teniendo en esta ronda. Plante de la Spike efectivo. Entonces si ahora. Las rotaciones de parte de los muchachos. Se hacen de lugar en este mapa de Breeze. Pero ojo con King. Que está un poquito atrasado. Está intentando hacer la jugada. Que les permita descontar de buena forma. Pero Vice. Estaba sumando. Vice consigue el segundo. Ojo con esto. Ya acaban de dar vuelta en la tortilla. Ya está sumando en otro sector. Al sector de medio. Y que también va a ser sumamente letal. Pero no hay nadie. En esta situación adverso. Termina por estar muy adelantado. No se lo esperan. Termina por sorprender. Vice con el 3K. Impresionante. Lo que acaba de hacer Libiatán. Jugando con una desventaja numérica. Y ahora aprovechando también. Lo que estaba haciendo Fusion. Con esas armas. Con esas classics. Muy clave lo que hicieron. De no pasar a perder. Esa ventaja que tenían. Clave lo de los Fungle. Lo mencionabas. Hay adverso. Hocionamiento clave. Esperando. Sin adelantarse. Sin emocionarse de más. Simplemente esperando. Esperando tal vez el error. O que adelanten los rivales. La presión lo tienen los defensores. Una vez que la SPAC está plantada. Gran doble baja por parte de adverso. Importantísima. Y bueno. Nuevamente. Ventaja de 4 rondas. A favor de Libiatán. Pero ahora sí. Viene la ronda un poquito más pareja. Si se quiere. Ventaja para Fusion. En realidad. Tienen las compras completas. Hasta ahí. Tal vez considerando que. Este que está jugando a una Guardian. Hay pasado un poco de los gritos de más. En la ronda anterior. Y King ya comienza con el pie derecho. Ojo contra Kulisa. Pueden ganar la ronda de bonus. De forma impecable. Daniel Esplow. Uno versus cinco. Ace Clash. A ver qué hace Daniel Esplow. Y vas a tener que guardar. Me parece. No hay economía para hacer mucho más que esto. Qué complicado Fusion. Qué complicado Fusion para este cambio de lado. Se les escapaba la pista. La ronda número dos. Bueno. No pasa nada. Desventaja armamentística. Económica. Pasa. Pero en esta que tenías cierta ventaja armamentística. No pudiste derribar a un solo jugador. Leviathan todavía no logra quedarse con las armas de Fusion. Pero en cualquier momento las pueden ir a buscar. Daniel Esplow encima acaba de ser detectado. Acaba de ser espoteado. Se activó esa marca registrada del Chamber. De Vice. Lo van a ir a buscar. Y tienen tiempo para ir a buscarlo. Tienen tiempo para ir a descontarlo. Y Leviathan tiene la economía para jugársela. No tienen problema. Lanza el flash que es muy bueno. Esquiva, esquiva, esquiva. Lo encuentra, lo encuentra, lo encuentra. Daniel Esplow baja importante. Se lleva uno. Tiene a otro por el sector de ventana. Pero le da el tiempo para salvarse. Doble dígito igual para Leviathan. Fusion, como te digo, está complicado. Se le pone cuesta arriba. Cinco rondas ya van por atrás de Leviathan. Y no solo eso. Sino que es mapa que te da el punto de serie. Al menos en este mapa de Vice. Selección de parte de Leviathan. No hay que olvidarlo. El primer mapa era un Fracture. En donde Fusion lo peleaba bastante. Hacía una mini remontada dentro de lo que venía siendo este mapa. Y al menos se le termina por escapar. Y ojo con Leviathan también por su parte. Que está muy muy solo lo que está haciendo. Ojo con Adverso también. No se van a esperar este posicionamiento. Sobre todo Aztec por su parte. Que Tacolilla termina por adelantar en el sector de túnel. También están siendo sumamente agresivos. No le están dando espacio para nada. Tacolilla con la segunda. Solution queda el último. Solution no me da la solución a esta ronda. Una ronda económica claramente que termina por entonces. Dar frutos 11 a 5 el marcador Lucios. Y ya nos estamos acercando a la complicada situación. De un posible punto de serie. Pausa táctica. Ya lo saben. Hay que poner cartas a la sonta. Hay que poner un poquito más de su parte. Y hay que dar alguna estrategia. Esa la que tienes oculta para instancias más importantes. Bueno aquí hay que sacarle. ¿Por qué no? Dar pelea en este mapa de Riz. Pero está complicado ya. Y bueno. Claramente una ronda de compras completas. Una operator en manos de Riz. Así que ya sabemos las locuras que hace este muchacho. Espero grandes cosas de esta ronda. Y es una muy buena oportunidad de parte de Fusion. Claramente la lectura que ha tenido Leviatán sobre... Sobre todo en las rondas económicas que ha jugado Fusion han sido muy muy claves. Esta es la segunda ronda económica. No es la segunda ronda económica de Fusion. Pero sí es la segunda ronda económica que juegan. Como a ese full stack. A ese full rush. De intentar como sorprender. Y es la segunda ronda en la cual Leviatán simplemente dice. Bueno. Lo vamos a esperar. Y se la terminan llevando de forma casi que impecable. Entiendo también que a veces en una ronda económica. Defender obviamente es muy muy difícil. Sobre todo en un mapa tan tan largo. Imaginate defender con Classics. Es muy difícil. Incluso la Sheriff. Es un arma que si bien es muy fuerte en rondas económicas. En un mapa como Briss. Donde la distancia termina siendo un factor. No vas a matar un disparo a la cabeza. Si estás pegando desde la otra punta del mapa. Por eso se suele priorizar la marcha en rondas económicas. Por eso se prioriza la marcha en la segunda ronda. Sobre todo en este mapa. Está complicado ¿no? En ese sentido está complicado. Pero bueno. También se entiende que de alguna forma es económica. Es una ronda muy muy difícil. Terminemos la rápida. Vayamos a lo que le sigue. Wizz. ¿Qué fue esa micro? Muy buena. Por parte de Fusion. La combinación de la luz guía. Y la agresividad de Wizz. On point para encontrar una baja temprana. Finalmente se disipa el humo. La nebulosa del sector medio del mapa. Dispara a Solution. Pero Atacodilla lo está comiendo. Silencioso. Como un ninja. Lo encuentra. Sale shuteando. Date vuelta hermano. Atacodilla esperando. Se quiere escapar y lo puede lograr. El shocker que es bueno pero hace poquito daño. Lanza el segundo. Está muy lastimado Atacodilla. Sin cuenta de vida. Le lanzan con de todo. El perrito. La flecha. La logía. Y termina chocando con el techo. No pudo pasar. Cinco balas. Igual sigue holdeando. Sigue holdeando. Ganando espacio y tiempo para sus compañeros. Termina por caer King. Finalmente manos de Wizz. Con la pereditor. Gran baja. Kepulcate delanta por el sector de metal. Atacodilla no se divide. Y se va. Claro. Haciendo uso del impulso ciclón. Para evitar que le disparen. Que lo supeen. Está Wizz esperando. Corrige la mira y se lo lleva antes de caer. Wizz. Asesinato triple. Es el 2 para 2. Todavía está ganable para cualquiera de los dos equipos. Es helpful. No sorprenda a Meltzer que no se lo esperaba. Wizz. Con operator en mano. Y Atacodilla con 11 de vida. Una misión. Un sueño. Recuperar la spike. Hacerse la doble kill. Ganar esta ronda. Imposible. No. Para Atacodilla no es imposible. Pero. Claramente es un trabajo muy difícil. Está posicionado arriba. En cielo. Tiene que revisar todos los ángulos. Lo hace atento. Lo hace atento. Atacodilla va a dar cara. Y lo encuentra. Le daban el hombro. Lamentablemente. No era certero el disparo. Helpful. Rápido. Una balita ahí a Mimir. 11 a 6. Fusion. Sigue peleando. Sin duda. Clave lo que habían hecho ahí. Le dan. Se vio un poquito el lugar de improvisación. De intentar sacar lo bueno dentro de lo malo. Porque. Atacodilla estaba en un posicionamiento sumamente complicado. En donde tenía a dos. Manteniéndole el ángulo. Y fue Vice ahí en donde. Aprovechando. Y un poquito. Están todos prestando la atención a mi compañero. Voy a hacer una jugada por atrás. Y finalmente consiguió doble baja. Que hubiese sido muy complicada en contra de Fusion. Pero. Se las arreglaron. Finalmente. Luzio sacaron ese sexto punto adelante. Y finalmente. Entonces. Empezamos esta nueva ronda muy fuerte. En el pie derecho. Sobre todo en manos de Aste. Con esas guardias. Lo que pone. Queda un poquito tocado. No hay chance de esos puntos de vida ser recuperados. Pero. De todas formas. Va a intentar seguir jugando. Porque ya tiene la ventaja numérica. Al menos en su parte. En su poder. Helpful también. Y Solution. Ahora sí que si consiguen otra baja. Quedan solamente dos vivos de parte de. ¡Ay, bueno! Ojo con esto. Porque Meltzer y Tacolilla se alinean a la par. Consiguen una baja cada uno. Y ahora Tacolilla que quiere seguir adelantando Tormenta de Cuchillas. En contra de Tormenta de Cuchillas. Viene la tormenta. Pero Will también está pegando una locura. Sobre todo porque tiene una pelea. ¡Cuidado con esto! Doble baja para Tacolilla. Es un dos para dos. Y se va a ver el enfrentamiento a Tacolilla. Que se intenta infiltrar. Empieza a marcar un poco de territorio. Empieza a obtener un túnel a través de esta esposa de Hiperia. Y de alguna forma lo están intentando corralar. Está intentando ganar un poco de espacio de Solution. Que puede llegar a encontrarse en contra de la mismísima tormenta. Tacolilla consigue el 3K. Consigue dar el kunai necesario para marcar el punto de mapa. El punto de partida. Lucius 12 a 6. El marcador. Y ahora sí que sí se viene una ronda. En donde van a tener que esforzar. Porque es una oportunidad muy clave. Se nos puede cerrar la serie acá. 12 a 6. Punto de mapa y de partida. De serie para Leviathan. Que quieren seguir avanzando a través del winner bracket. Quieren enfrentarse en contra de Exoros Laser. Que los están esperando. Fusion igual. Si pierde esa ronda no queda eliminado. Sino que va para el lower bracket. Y se va a estar enfrentando en contra de Cruyff por el día de mañana. Leviathan que ya siente. Saborea esa posible victoria. Tienen compras completas. Economía. Sí. De sobra. Podrían hasta regalarle armas a la gente de Fusion. Fusion que tiene que jugar un forzado. Doble Marshall. Una Classic. En manos de lo que sería Hellful. Igual jugando con definitiva. Obvio. Sacándole provecho a ese Tour de Force. Buscarán la información. Leviathan quiere cerrar este mapa. Está detectado Wiz. Lo están yendo a buscar. La entrada que puede ser buena. Granada de fragmentación. Que claro que sí. Cae de forma correcta. Shutean a través del humo. Se viene el Fingu Dab. King que va a dar cara. El flash que es muy bueno. Y finalmente encuentra y descuenta. King con una. Wiz con otro. Y va y se lleva al tercero. Azteca aparece. Dispara la cabeza. Fusion no se rinde. Sigue peleando. Al personal capitán. Va a dar cara. Pero Solution. Ahora sí que es la solución una vez más. Para esta ronda. Como libro de matemáticas. Fusion sigue peleando. Fusion sigue con vida. Consiguen ese séptimo punto necesario. Para poder alargar esta serie. Y Solution. Cada vez que aparece este muchacho. Se marca una de esas jugadas memorables. 3K. 4K. Ace. También hemos visto de parte a este muchacho. Con 16, 17 años. Es una locura lo que pega. Y sin duda cuando salen las circunstancias. Él lo sabe aprovechar realmente bien. Pausa. Técnica. Pero también intentar mejorar un poquito el tema de... Bueno ya lo hemos mencionado. A ver si hay alguna intremisión por ahí. Pero sin duda el partido que se va a reanudar dentro de poco. Y claramente ya hablando y reintegrándonos al partido. Un Leviatán que viene bastante fuerte. Que posiblemente puede llegar a cerrar esto en un 2 a 0. No olvidemos que esto tampoco es del todo sorpresivo. Porque Leviatán es el número uno. Es el primer lugar. Es el set número uno de Latinoamérica Sur. Así que sabemos que es una escuadra muy muy fuerte. Y Fusion quedaba en ese segundo lugar. No, pero claramente Fusion dio la sorpresa este año. Y lo que más me sorprende y no me deja de cerrar. Es que es el debut de parte de Solution. Están jugando con un jugador en donde quizás no han practicado tanto. Y en una instancia tan importante. Están sacando las rondas. Sacando todo el partido prácticamente. Con un cambio tan encima. Tan complicado. Y la verdad es que es de admirar claramente. Pero Leviatán de momento lo está manejando ahí. Y le están dando la pelea de todas formas. Una ronda más es lo que necesitan. Es una pequeña pausa técnica. Hay algún periférico tal vez que pueda llegar a estar siendo... Generando algún inconveniente. Esperemos que pronto se resuelva. Por su lado es una pausa técnica de Leviatán. Así que tocará esperar un poquito, ¿no? Por supuesto recordemos lo importante acá es que todas las partidas. Todos los equipos y todos los jugadores puedan jugar en igualdad de condiciones. En óptimas condiciones. Para que la competencia salga como tiene que salir. Así que mientras tanto, ¿no? Aprovechar estos pequeños minutitos. Esperemos que sean un segundito nomás. Para mandarles un saludo a todos los que están en la transmisión. En el chat del otro lado. Los que nos están viendo desde CoStreams. Desde la plataforma que sea. Les mandamos claramente un saludo. Un besote. Un apapacho. Todo. Absolutamente todo para ustedes. Gracias por el amor. Gracias por el cariño en el chat. Les recordamos también, ¿no? Que si bien en esta instancia de lo que sería playoffs de Latinoamérica. Si bien tal vez por una cuestión de servidores. Estamos separados en el norte y en el sur. Al final del día seguimos siendo Latinoamérica, ¿no? Seguimos siendo una región unida. Y tenemos que apoyar, obviamente, al mejor equipo. Para que el mejor equipo sea del norte o sea del sur. Al final del día sea la TAM. Y nos represente de la mejor manera en etapas internacionales, ¿no? Por si están un poco perdidos. También recordar esta etapa de playoffs. Es para ver qué equipo logra avanzar. Tener ese pase, ¿no? Ese primer pase para lo que sería ya la etapa de Internacional. En el Masters número uno de este año. Un Masters número uno que de manera panorámica. De manera ahí viéndolo en macro. Está siendo muy sorpresivo. Lo vimos ya con caso de Azen. Caso de Gambit. Caso de... ¿Qué dos? Ganó, ¿qué dos? Finalmente me hace mucha ilusión ver a los equipos que van. Pero también me causa mucha curiosidad. También decirlo. El equipo que ganaba esa Masters 2, la primera instancia internacional, Sentinels no va tampoco a esta Masters. Entonces, da lugar a equipos quizás con menos trayectoria. O no con menos trayectoria, sino con menos impacto dentro de esas partidas. Es que dentro de todo el año fueron trabajando, fueron adquiriendo lo que necesitaban para ser necesarios de clasificar a una instancia de ese calibre. Así que muy emocionado de lo que va a ser esta Masters que se nos viene encima en abril. Ya del 10 al 24 de julio. Vayan anotándolo ahí porque esas fechas van a ser sumamente importantes. En donde vamos a sacar un lugarcito aquí para Masters. Esta competencia, esta etapa de playoffs es para eso. Y luego tenemos ese mini Last Chance Qualifier. entre Brasil, en donde se enfrenta el segundo de Brasil, y el segundo de LATAM. Y ahí van a sacar el segundo. Un segundo puestito que podríamos llegar a tener nosotros. Así que hay que darlo todo. Y por supuesto, estas instancias sirven para eso. Es muy importante saber quién queda primero y también quién queda segundo. Sería lindo, ¿no? Tener a dos representantes de Latinoamérica. Y se puede dar, se puede dar tranquilamente. Tocará ver, ¿no? Por supuesto, como lo mencionabas. Primer puesto de acá se nos va derechito para Islandia, para el Masters. El equipo que quede segundo va a tener una última oportunidad, ¿no? Enfrentándose contra el que quede segundo de Brasil. Así que va a estar claramente muy, muy picante en ese sentido. Estoy ansioso, pero tampoco hay que adelantarnos, ¿no? Recordarles también, estamos en fase, este torneo, ¿no? Los playoffs de Latinoamérica son de doble eliminación. Es decir, que les recuerdo por si las dudas, creo que ayer perdían contra el Exxon Slazer. No, quedó eliminado, no quedó descalificado. Está esperando el rival, ¿no? Se va a estar enfrentando contra el perdedor de esta serie. Y el ganador se va a estar enfrentando contra el ganador de la serie de ayer, que fue Solos Slazer. Que bueno, por el momento podríamos estar hablando de un... Exxon contra Leviathan y un Fusion contra Crew. Pero, hasta aquí el mapa no llega a 13, no lo sabemos. Helpful defendiendo, se lleva a uno, pero Kink aparece. Rápido el refrag, uno por uno. Va a dar cara de forma agresiva, verso que está esperando. Al otro lado de la Fosa Vípera, y claro que sí, molesta. Mercer, la entrada es excelente, derriba la Viper. Ahora sí que pueden pasar por el sector principal de B. Y pueden plantar la Spike. Tiene la ventaja numérica. A ver, ¿qué hace Wiz? ¿Qué hace Wiz? Que está revisando el sector medio del mapa. Desventaja numérica para Fusion. Se puede cerrar acá, se puede terminar acá. Podríamos ya tener los brackets resueltos para el día de mañana. Wiz que va a dar cara. Lo encuentra, lo encuentra. Y Fais, qué rápido que sos. Lo derriba, sentado. Dispara a la cabeza. Dos para cuatro. Imposible, no, pero difícil. Sí. Azteca que va a adelantar. Está comiendo por el side. Lo encuentra. El shoulder pick es bueno por parte de Kink. Lo está esperando. La apertura que es buena. Kink gana el choque. Gana el enfrentamiento. Solution cae a manos de Fais. Leviathan gana esta serie al mejor de tres. Y avanza por el winner bracket. Fusion se va para el loco.